Me dice Ismael que Pintura Sur tiene una promo muy bonita, muy elegante con el equipo de Nicaragua que está en la serie del Caribe. Ah, sí. Pintura Sur. Es que Sur... A nivel mundial. Con Sur voy a lo seguro, compay. Sí. Hoy casi se gana Nicaragua a Dominicana. Pero lo más importante que Panamá, los federales ganaron hoy, compay, le ganaron a Curazao, el equipo de Panamá. Sí. Eso es bueno, importante para nuestro béisbol. Y Curazao, que es prácticamente el equipo de Holanda. Sí. Ya Curazao le había ganado al equipo de México anterior. Sí, no, y Panamá le ganó contundentemente. Oye, compay, cuento 15 iguanas, 12 hembras y 3 machos. ¿Dónde están esas iguanas que no las veo? Ya, como no, en los árboles, están dispersas, sí. Parecen trapecitas. Los chepanos las tienen como si fueran gallinas. Sí. Sí, gallina de palo y ellos la cuidan. Nadie se come una iguana ahí. No, no, hay que cuidarla. Este es el lanzador Jeremy Vargas, compay, lanzador derecho número 13. Recuerde que lentamente, lentamente la gallina maíz a maíz va llenándose el buche. Fíjate, mire, mire, ahí hay 11. Hoy no hay brisa. Ahí hay 11, mire la compay. Sí, 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 se parece trapecita, ya la estoy viendo. De rama en rama. 9 hembras y 2 machos aquí no hay ni una, aquí no hay ni una. Todas estamos casi en el árbol, en el otro árbol. Sí, no hay prácticamente la brisa. Aquí la brisa sopla fuerte y la brisa sopla del central hacia el home. En este parque de pelotas, José de la Luz, tonso en Chepo. Este es Jeremy Vargas, el hombre que está soltando. Jeremy Vargas, uno ganado, uno perdido, 4.30 en efectividad. Permitió 16 carreras, 14 fueron limpias. Trabajó 29, un tercio. Él actuó en seis juegos, iniciando tres. Dio nueve bases por bola, ponchó 24 en 29, un tercio. Hizo en total en la ronda regular 438 lanzamientos. ¡Guau! Este es el hecho. El equipo de Vargas, colectivamente, en la regular, batió 271. A pesar de que Panamá este batió 266. Y me dirán, ¿por qué este fue tercero a pesar que Vargas batió 271? ¿Por qué ese es el bateo colectivo de todos los 11 equipos que se enfrentó Vargas? Recuerden que se escogió, Vargas quedó empatado con Panamá este, Panamá Metro, Herrera, Chiriquí. Y solamente ese es el bateo colectivo de los equipos empatados. Por eso que Panamá este fue tercero. Vargas ganó tres y perdió nueve, al igual que Panamá este. Pero el pichón de Vargas 4.10, el pichón de Panamá este 4.04. Bueno, todos listos ya para el comienzo de este segundo juego de la serie. Ayer recuerden el que gana cuatro, avanza a semifinales. Mañana estos equipos están libres. Y el domingo arranca su serie o continúa en la serie allá en Aguadulce. Aquí viene el lanzamiento y arranca el juego oficialmente a las 7 y 6 de la noche. Hora del jogo de Guararé y hora de Chepo. El director de este equipo de Veragua es Abdiel Ramos. Los asistentes, Ricardo Pinzón, Aldo Ose, David Montilla, que es el co-de tercera. Luis Castillo, que es el co-de bateadores. Y el co-de picheo es Rodrigo Tello Sandoval. El delegado, mi amigo, es Kelvin Arrocha. El preparador físico, Melquisede Guevara. Bueno, bastazo por tercera, Ledín Quintero recogió, tiró a primera y casi bota la bola. Pero hay que darle mucho crédito a la inicialista Rodri Rodríguez para el primer out de este juego. Ahí tuvo que saltar y ir a buscar la pelota. Hay una raya blanca. Fíjense, este parque de pelotas, las reglas internas, las reglas que se discuten antes del partido. Hay una raya blanca antes de los dogados. ¿Qué significa eso? Que si la pelota pasa a la raya blanca, es territorio muerto. Es territorio muerto, hay que pararle inmediatamente. Si usted coge un fly, después de la raya, no vale. Este es Darían García, el hijo de Diomedes García. Es santeño. Es refuerzo. Aquí transmitimos un juego donde dio un largo honrón allá en las tablas. Darían García. Buen pelotero. Ahora juega a tercera base. Con Veragua. Anoche se fue en blanco en cuatro turnos, pero anotó una carrera por el equipo veragüense. A ver, aquí hay elevado. La bola va abriendo, abriendo, y por la pestaña de un mosquito cayó en terreno de favor. Muchas gracias, Griego. Dele, dele. Alejandro Demetrius Arboleda Buitrago. Trátenos bien. Anda vestido con los colores de Panamá. No, parece una caja fuerte. No, hombre, no. Está combinado. Rojo con azul cae. No, no, y zapatos chocolate. Parece una caja fuerte. Se va tirando Darían García. Anotó una noche. No entiendo su combinación. Espera turno, Michael Nieto. Refuerzo del equipo de Veragua. El lanzamiento de la tira conecta un batazo. Allá se mete bien el segundo, Saquit Dagut. El tiro a primera. Auto en primera. Qué buena jugada. Con el guante invertido de Jay Good, cogió la pelota ante la ruleta fuerte de Darían García. Repeat, señor director, repeat. Qué bien lució Jay Good la segunda base. Sin embargo, la tirosa estiró Rodríguez. La primera base. Ahí está como le pegó Darían García a la pelota. Ahí la cogió con el guante invertido en el suelo. Se levantó y la tiró prácticamente bajita y la levantó de la tierra. Rodríguez. Le robó un imparable aquí a García. Viene a batear Michael Nieto. Anoche pegó de 3-2. Anotó 2 y empujó 2. Este tercer bate del equipo de Veragua, Michael Nieto. Buen torpedero, Nieto. Por eso es que Darían juega la tercera base. Michael Nieto en la ronda regular bateó para 329. Producto de 28 hits en 85 turnos. Pegó 3 dobles, 5 triples y empujó 17 carreras. Este muchacho fue el líder en triples. 5 triples, Dios. 5 triples. Fue el líder en triples. Michael Nieto. El refuerzo de Panamá este fue Brandi Mendoza de Los Santos. Hay dos refuerzos santeños aquí. Para agregarle información, Michael Nieto el día de ayer también conectó cuadrán. Ayer pegó Honrón. ¿Ayer? Es correcto, es correcto. El primero Honrón de Michael Nieto. En el primer episodio, en el primer episodio. El primero Honrón de Nieto en todo el año porque había dado 8 extra bases. 3 dobles, 5 triples en la regular. Líder en triples. Pero no había dado Honrón y anoche pega el primero. Qué bien. Vamos a ver cómo levanta Jeremy Vargas. El peligroso Michael Nieto va a hacer por bola. A hacer por bola aquí para Nieto. Hombre, en primera, cuando viene a batear Juan Rujano. Juan Rujano no jugó mucho en la ronda regular. No, Rujano se lesionó. Rujano está lesionado todavía. Él está mejorando paulatinamente. Por eso que no está en la posición de receptor. Veragua pegó un solo cuadrangular en la regular. Y eso lo pegó Juan Rujano, que fue un gran slam. Rujano solamente actuó en 8 juegos en la regular. Anoche bateó de 2-1. Pero es un tremendo pelotero. Un gran prospecto este que batea Juan Rujano. Pelotero alto, fuerte. No le lanzaron nada bueno. Le dieron dos bases por bola. Le metieron un ponche. En la ronda regular bateó 458. Con 11 ítems, 24 turnos. 3 dobles, un honrón y empujó 7. 16 años tiene. La estatura es 1'90. Este es el pelotero más... Bueno, 1'93 tiene Manuel Pereira, el más alto, 1'93. Pero mide 1'90 este muchacho. Tiene fuerza. Un honrón dio y fue del equipo de Veragua. Fue un gran slam de este muchacho. 27 bases robadas. Veragua en la serie regular. 50 bases robadas. Tuvo Panamá este en la regular. Alfonso Pinto está esperando un turno. Con Trifty, sí vas a poder acompañar al equipo en cada juego. Disfruta la temporada de béisbol viajada con Trifty. 204-9555-667-85406. www.panamatrifty.com Saluda al presidente de la Liga de Panamá, este Aníbal Relú González Hijo. Oye, mandó el equipo en avión hoy. En avión. Muy bien. Me dice que Nieto es de la Liga de Oeste. Está cedido a préstamo. Nieto. Me dice Aníbal Relúz Hijo. Michael Nieto. Que pertenece a Oeste y está en préstamo con Veragua. El tiro a primera out. En primera. Sorprendieron a Michael. En primera. Estas son cosas que no deben suceder. Porque si tú no corres, no hay jugada, no te puedes sorprender. Qué buena virada Jeremy Vargas. Está bateando el cuarto bate. Juan Rejard, Rujano. Y sorprendieron a Michael Nieto. Contando pajaritos en el aire. Aquí termina la parte alta del primero. Cero Veragua. Panamá este viene a batear. их conmigo. Ahora tienes a montar el Enough Nows Talk. Estoy conveniente a cowper. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dice. Gracias. modal look. Si se fue de cinco nada, pero Joey Good, en la temporada regular bataó 321 en 70 con ocho 2. Quanta base robada, compay. Se robó 16. Él fue líder en base robada. Joey Good. Y hasta donde tengo entendido, recibí una gran cantidad de base por bola también. No, no. 20 algo. Veinti algo. Sí. Como 26 por ahí está. No lo tienes la base por bola donde se escuchan. Difícil piensa esta noche. pero en los acumulados déjeme buscarlo sí, porque él recibió una cantidad de bases por bola increíble este muchacho mire que yo tengo aquí en la regular, en un partido entre este y Colón tenía 26 bases por bola recibidas el lanzamiento es y se lo cantaron es muy disciplinado selectivo y paciente también a la hora de pegarle a la pelota va entrando con mucha calma el zurdo Pedro Muñoz el veragüense allá tira primera regresó rápidamente el corredor esa es la ventaja de tener un zurdo a la primera base el zurdo está de frente el corredor no puede coger mucho espacio no puede coger mucho terreno y él tiene buen viraje hacia primera base Pedro Muñoz sí, le dieron 31 bases por bola 31 imagínese, mucha 31 bases por bola y lo bolearon y lo poncharon 12 veces 31 bases por bola le dieron yo creo que ningún pelotero recibió tanta base por bola como este señor oiga, con Tripty sí vas a poder acompañar al equipo en cada juego disfruta la temporada de béisbol viaja con Tripty 204-955-566-785-406 www.panamatrifty.com saluda Eduardo Márquez saluda el ingeniero Irving Beitía vicepresidente de la liga provincial de Veragua viendo el partido tira primera regresa rápidamente el corredor y quiero saludar hoy feliz cumpleaños mi amigo, el ex pelotero veragüense Guararé Iturralde está de cumpleaños hoy gran lanzador de la década del 80, Guararé Iturralde la gente de Panamá este reportando sintonía, tú sabes que Luisa la esposa de Aurelio, es de allá tiran a segunda, vamos en segunda lo sacaron, lo operaron de aquí a la cocogola compay, no llegaba Kevin de los Reyes el tiro fue de un solo pique de Moisés Batista y Nieto lo tocó y el papá de Luisa, Franklin González que cumpleaños hoy felicidades Don Franklin es de Benagua, pero vive en Pedregal ah, pero es Panamá este así que está apoyando a los dos equipos muy bien, bendiciones casi le llega porque la manilla no la tenía en el lugar indicado Michael Nieto saluda a Chemi Trujillo también vende el juego, Chemi Trujillo ahí cruzó el bate aquí cruzó el bate y lo poncharon de seis nada en esta serie tiene Joy Good sí vamos a ver la belicosa la cámara que dice la verdad señor director la belicosa para que vean que cruzó el bate Joy Good sin discusión ahí está la belicosa no, esta no es la belicosa ahí lo cruzó y se ve que lo cruzó ahí está la belicosa la cámara que dice la verdad la cámara que no miente si le pega la saca si le pega la hecha afuera ponchado aquí Good lo están dominando y ahora batea a Abraham Valdés uno de los mejores bateadores de Panamá este es este que batea a Abraham Valdés en la serie regular Abraham Valdés anoche bateó de 3-1 y empujó una lo dolearon dos veces Abraham Valdés Abraham bateó 315 sí 23 ítems 73 turnos 4 dobles un triple 16 empujadas a la hora de alquilar un auto alquilen Express Renta Car con 14 sucursales en todo el país aceptamos depósitos en efectivo Express Renta Car reservaciones 225-3200 saludos a Juno y Elías Bicú cajó hombre gracias al tocayo Elías hoy por ese desayuno muy bueno bárbaro sí se portó a la altura tiraba tiró a 200 millas por hora sí sí bárbaro y ayunos también compartimos hoy muy agradable muy contento estuvimos estaba Alberto Beto Gómez allí también cómo no cómo era el otro amigo que estaba ahí que le decían que era buen receptor hombre oye se me ha olvidado el corredor de seguro sí sí es el mejor ketchup que ha habido dice que jugó béisbol no yo no creo el pasajero se conoce por la maleta aquí batea Valdés espera turno Acosta esta es la parte baja del primero Lito Muñoz faul oiga quiero preguntarle a Gabriela Aide cómo está el ambiente Aide el gran fulín porque yo veo espacio mucho espacio en blanco como que gradas vacías como que no ha ido mucha gente fulín qué tal pero me escuchan bien compadre me escuchan bien sí clarito clarito como el agua la tinaja sí hay buen ambiente aunque hay ok les informo que la grada de al lado del dogo de Panamá esté completamente llena la grada del centro hay un poco espacio también pero hay bastante gente compadre sobre todo en la grada del jardín izquierdo hay buen ambiente buen ambiente este es un estadio pequeño un estadio pequeño y entonces ahí lo mejor es que en la entrada hermano venden unas hojaldas venden pollo asado ahí lo que usted quiera ya le hizo un swing fulín no no compadre todavía no todavía no bueno no se ponche oiga un saludo para el equipo prepony de la Villa de los Santos que el día de hoy se llevó su primera victoria en el sectorial mañana segundo juego en el Gabi Campo Tito Livio Espino se une al cumpleaños de quien del cumpleañero Guararey Turralde gracias refriadores sean líderes materiales y equipo de refrigeración y aire acondicionado más eficiencia mejor precio ¿dónde compadre? el refriadores sea compadre refriadores sean 12 y 1 15 0 0 el director de este equipo de Panamá es Rodrigo Orozco Rolando Paz es el co de Picheo Fernando Gómez González asistente el co de bateo de Rigoberto Rangel Rodrigo Orozco Beckford también está con el equipo Luis Carlos Luis Garibaldo otro que está con el equipo Cristóbal García también está Celestino Jiménez y está Cristóbal o Vicente Garibaldo Quintero Cristóbal Vicente Garibaldo Quintero está con el equipo que dirige Rodrigo Orozco Rodrigo Orozco designado por los directores como el director del año pero el oficial es el que da la federación este deportivamente aquí lo poncho señoras y señores un episodio completo Veragua cero Panamá es de cero volvemos y 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 ¡Gracias por ver! 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 El quinto, la tercera, Lenín Quintero y el sexto será Eduardo Rodríguez ante Pedro, Pedro, el zurdo Pedro Muñoz, número 29 en la espalda. Megapago es la nueva forma de enviar y recibir dinero en Panamá, ahora en todas las sucursales de CAPSA, COPEB, Educadores Rerano y muy pronto en todas las cooperativas a nivel nacional con las mejores comisiones y accesibles en las principales ciudades. Si va a enviar o recibir dinero, Megapago es la mejor opción. Este es Roberto Acosta, pelotero de fuerza, un pelotero de cuarto bate, pelotero de buen desempeño. Anoche bateó de 4-1, se tomó un ponche y anotó una carrera, Roberto Acosta, que en la ronda regular bateó 309, pegó 25 hit en 81 turnos, dio 7 dobles y un honrón. Él es receptor, Roberto Acosta Cova, es uno de los cuatro peloteros de 19 años. Y fíjate que tuvo una producción muy buena, empujó 22 carreras. Sí, qué bien. De los peloteros que tienen 19 años, está el lanzador Sebastián Vázquez, el lanzador Adel Castillo, Roberto Acosta, que es receptor, y el utility, Abraham Valdés. No bateó de foul, con Trifty sí vas a poder acompañar al equipo en cada juego, disfruta la temporada de béisbol. Viaja con Trifty, 204-9555 y 667-85406, www.panamatrifty.com. Este equipo de Panamá, este no tiene ningún pelotero de préstamo, ninguno, todos son, como se dice, del área. Veragua tiene tres peloteros de préstamo, que es Michael Nieto, el otro es Juan García y el otro es Santiago Rodríguez, lanzador. Veragua tiene tres peloteros de 15 años de edad. Lenín Quintero está esperando turno. Este tiene un pelotero de 15 años de edad. Llantas One Lake RP18, conducción suave y confortable, ideal para sedán y SUV pequeños, de venta en autocentro para autos, lo más completo. Saluda al ingeniero Elvis Castillo. Vladimir Jaén también, el Chombo Mendoza, mucha gente en sintonía. Pedro Muñoz, vamos a ver cómo le va a Pedro Muñoz. Dice que ya, me dice Chichín Rodríguez que la organización que tiene a Rujano son los cardenales de San Luis. Sí, sí, los cardenales. Hay un batazo, allá se mete bien, el segundo se quita, el tiro, primera, quieto en primera. Buena la intervención de Jesús Muñoz, pero le metió pierna a costa, a infil hit, el primer hit que da Panamá este. Parece como que el terreno está húmedo, el terreno está pesado. Mira que la cogió Muñoz, pero el tiro no llevaba fuerza a primera base. Ahí se mete con el guante invertido, Jesús Muñoz la coge, sin embargo no llevaba, no tenía ángulo tampoco. Hizo un giro como el 60 grados y le ganó en la carrera del infil hit de Roberto Acosta. Bueno, y los cardenales de San Luis firmando receptores panameños. Sí, y hoy le fue bien Iván Herrera, los federales. Un tarrazo. Sí, pegó tres imparables, incluyan tres carreras empujadas, un honrón. Se fueron al reto, me parece que se fueron al reto, pero me parece que llegó primero Acosta. Yo lo vi llegar primero. Sí, yo lo vi llegar primero. Es que el tiro, Jesús Muñoz cogió, pero no tenía ángulo, ahí la tiró incómodo, de un pique, ahí se estiró Alfonso Pinto, la bola pica en el terreno, en la gravilla, y cuando le va a llegar a la manilla, ahí va llegando. ¿Está quieto? Sí, está quieto, llegó primero. ¿Está quieto? Llegó primero Roberto Acosta. El scout de San Luis en Panamá es Damaso Espino. Ah, qué bien, Damaso. Damaso está haciendo buen trabajo. Este muchacho es un gran prospecto, Juan Rujano. Le ganó por milésima, y ahí estaba Julio Molina. Es que cogió incómodo Muñoz, y cuando tiró a primera no tenía el ángulo ese, sino que la tiró, no la tiró fuerte. Ahí se ve claramente que está quieto. Sí, está quieto. Este es René, René González. Quieto. Sí. El árbitro jefe es este señor, el profesor René González. Ahí está cuando llega el pie izquierdo, mira el pie izquierdo, la bola no ha llegado. Ahí está el pie izquierdo, todavía no está en la base. Ahí está el pie izquierdo, ahí está en la base, ya. Llegó primero. Buenas tomas, señor director. Me gusta esta toma. Sí, sí, sí. Esa es la belicosa. La belicosa, la belicosa. Qué bien. Fabio Rey estuvo hoy en la despedida, el matador Tejada. ¿Ah, sí? Cuando tenemos béisbol nuevamente por RPC, el lunes, Fabio. Lunes y martes. Lunes y martes tenemos béisbol aquí en RPC. Rápidamente va a tocar Lenín Quintero en este segundo episodio, un juego nuevecito. Muñoz tiene experiencia, ha te lanzado zurdo. Un pelotero de mucha experiencia. Bateando Lenín Quintero. 2.96, bateó Lenín. Se cuadra para tocar, amago y bateo. Sí, nada. Esto es para llamar. Usted, mire, usted se cuadra para tocar, para llamar al infil. ¿Qué significa llamar al infil? Llama a la tercera y llama a la primera hacia adelante. Y la segunda va a primera y el chor va a segunda. Entonces usted le pega contra el suelo para ver si encuentra movido al infil con ese amago y bateo que quiere hacer Lenín Quintero. Ahora va el bateo libre. Arriba el lanzamiento. Tiene problemas con el pulso, con el control, con la mecánica. El problema. El problema es la mecánica. Porque el problema de control se da por problemas en la mecánica. Se origina por falta de coordinación en los movimientos a causa de defectos de la mecánica de lanzar. Y son tantos parámetros que usted puede observar por qué viene esta falta de coordinación en la mecánica. El lanzamiento va al tiro a primera. ¡Oh, que en primera lo sacaron! Llegó parado. Si llegó, van al reto, pero llegó parado. Usted no puede llegar parado a primera. Si usted se abre, usted va a llegar primero y tiene que deslizarse de cabeza o de pierna. Pero llegó parado y lo cantó Julio Molina. Van al reto. Van al reto en este segundo episodio. Vamos a ver si sobrevive. Sí, ahí sí no la vi muy bien. Así que déjenme verla para ver. Que dice, ahí está René, el que se pone los audífonos. Una hogar estrella, pero llegó parado. Si llegas parado, vas a tener problemas. Vamos a verla. Ahí está la manilla. Aquí va a ser difícil. Déjenme ver la manilla. Está la manilla. Aquí es difícil verlo. Aquí se ve que está quieto. Se ve que está quieto, sí. Aquí lo que yo puedo ver. Sí, sí, se ve que está quieto. Se ve que está quieto. Vamos a ver otro ángulo. Pero se ve que está quieto. Pie derecho, pie derecho. Ahí está la manilla. La manilla no lo ha tocado. Ya tocó la base y después tocó la manilla. Él está quieto. Está quieto. Va a fallar aquí, Julio. Sí, sí. Está quieto. Está quieto. Está quieto el corredor Roberto Acosta, pero es un error del corredor en no deslizarse. Llega más rápido allí en esa distancia de dos metros, un metro, tirándose cabeza o deslizándose. Porque le dio mucho terreno. Ya el pie estaba en la base y después lo tocó. Sí, después lo tocó. Así es. Ahí se le escapó esta Julio Molina. Comer lo que más te gusta a buen precio se puede con papas y soda mediana a solo 3.99. Pide tu McMenú Honey Barbecue Gourmet Orange solo en McDonald's. A mí me parece que la posición de Molina no es la correcta, compay. Porque cuando Molina la manilla no la ve, él la tapa, la pierna tapa, Molina no ve la manilla. Molina está viendo el pie porque prácticamente está, él va a estar quieto. Él está quieto. Sí. Este es René, vamos a ver qué dice. Quieto. Así es. Muy bien. Ahora, quiero aclarar que los árbitros no están escuchando lo que nosotros decimos. No, 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 no. Porque nosotros tenemos nuestra opinión de lo que estamos viendo, pero ellos solamente tienen el video. El video. Sigue pateando Lenín Quintero. Cámbiate a Digicel y recibe tu plan de 10 días por 5 dólares para activar las veces que quieras por 90 días. Digicel. Levantiando Quintero, hombre, en primera no hay out. Cierre del segundo. 1 a 0, gana Veragua. 3 y 2 al ponteo. Bonito lanzamiento a gran velocidad. Largo cuadrangular de Juan Rujano en el segundo. Sacar la pelota aquí no es fácil en este parque de pelotas. No, no, no. El José de la Luz Thompson. Hay que tener mucha fuerza. Tira primera, regresa el corredor a primera. Es que va a partir hacia segunda. Oye, yo creo... Con este lanzamiento Acosta va a partir hacia segunda. Hay que darle una manito de pintura a... El José de la Luz Thompson, compadre. ¿Eh? Ese hombre... Mantenimiento se llama ese, compadre. Hay que darle un poquito de cariñito. Sí, sí. Más cuando se acerca al campeonato nacional y hay televisión, compadre. Se ve horroroso. Se va al corredor, el lanzamiento le tira, faul. La pelota va a la calle. A mí me tocó jugar aquí, compadre, en este parque de pelotas. Yo jugué en este parque de pelotas. Cuando en la década del 70, en la Liga de Oeste, estaba Chepo y San Miguelito pertenecían a la Liga Oeste. Entonces nosotros íbamos a José de la Luz Thompson a jugar pelotas. Es un partido bien difícil para jugar pelotas. Porque la gente está cerca. Aquí en Panamá este es un equipo muy duro. Sí. Conoce muy bien el terreno. Y este es un estadio, un lanzador que tenga buena velocidad, que tiene gran ventaja porque la brisa sopla hacia el home. Sí. La brisa sopla. Cuando no hay brisa, aquí se batean muchos honrones. Pero cuando, a pesar de que está... Va a ser por bola. Va a ser por bola. A pesar de que la cerca no está tan lejos, aquí no es fácil batear a honrón cuando el norte está plomado. Aquí el honrón se pega del central hacia derecho. La bola corre para allá. Del central hacia el derecho. Ahí están las palmas del sector de la derecha para esa área. Pero fíjate que hoy no hay brisa porque no se mueve. Entonces hoy podemos ver varios honrones. Sí. Anoche también no había brisa. Se pegaron varios honrones. Aquí puede tocar la pelota Eduardo Rodríguez. Si la toca va a ser por tercera base. Se quitó los pantalones. Roberto Acosta para arreglárselo. Ustedes se quitaban los pantalones así, compadre. No, no, él tiene que saber que hay televisión. Usted piensa que el ámbito se puede quitar los pantalones, compadre, para arreglarse el suerte de la camisa. Tiene que tener cuidado porque iba a tocar la pelota. Eduardo Rodríguez. No, 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 no. Ya rato no ver eso. El lanzamiento, por favor, la fuera. Se van al bateo libre entonces. Este es el segundo episodio. Ismaelito González dice disfrutando del partido Rafael Moreno Villalourdes de Los Santos también disfruta del partido bateando Eduardo Rodríguez receptor allá en la candelaria de Atalaya el capitán Quintero también Eduardo Rodríguez bateó 271 19 ítems 70 turnos pegó 4 dobles y empujó 15 carreras ayer se fue en blanco en dos turnos oficiales pero lo bolearon dos veces y anotó dos carreras ayer Eduardo Rodríguez el lanzamiento le tira conecta elevado allá le parte al harinero sigue buscando y en terreno bueno capturó Franco Rodríguez la pelota para el primer out tuvo que correr bastante hacia la raya esa pelota estaba en territorio bueno el que bateó Eduardo Rodríguez pero la capturó muy bien Franco Rodríguez ninguno hizo piscicorre el de segunda el de segunda Roberto Acosta se fue a tercera saluda a la gente más me dan más me dan la sacó del estadio con sus 55 sucursales alrededor del país ahora es tu turno empeñalo 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 y anota tu honron empeña resuelve y retira en más me dan oye tremenda toma señor director muy bien nuestros compañeros que están en la producción porque se ve claramente que el piscicorre lo hizo correctamente el harinero captura y ahí mismo parte el corredor si y esto es importante esto es importante tiene que la bola estar en el guante para después correr porque hay peloteros que salen adelantados este es Rodríguez Rodríguez el que batea Rodríguez Rodríguez en blanco en dos turnos ayer Rodríguez bateó 2.19 en la ronda regular 14 de guita en 64 turnos pegó un par de dobles y empujó cuatro carreras vamos a ver seguido para la casa y cuando perdió la pelota Roberto Acosta y se empató el juego a una carrera va a haber error entonces déme la vista señor director para ver a quien se le fue la pelota me parece que la primera base ahí se vira Pedro la bola se le escapó a la primera base y anotó de tercera se fue se está empatado el partido le anotó carrera con el tiro mal a primera base aquí va a haber error en el tiro del lanzador a primera base una a una el juego en el cierre del segundo otra vez tiró a primera esta noche en el Ramón Cantera un minuto de aplauso a la memoria en honor en honor de El Matador Tejada buena esa buena esa saluda Alejandro El Pando Caballero salud a su mamá y a su cuñada viendo el partido allá en Cerro Punta y también a su esposa Alejandro El Pando Caballero el gran Plutarco el gran Plutarco allá en Guadalupe Cerro Punta casi lo golpea a ver allá se fue el corredor el tiro a segunda tiempo en segunda va a ser robada mira que los dos tiros que ha hecho Moisés Matista no llega a la pelota a segunda base el tiro llegó de piconazo picó primero la pelota ahora se va para tercera no hay nadie en tercera base pero hay tiempo parece que hay tiempo hay tiempo pedido solicitado oiga Grupo Su Casa más de 50 años construyendo proyectos de vida en toda la ciudad de Panamá una empresa orgullosamente panameña que ha caminado de la mano de la familia de nuestro país desde 1967 si tu meta es tener casa propia ingresa a gruposucasa.com o síguelos en redes como arroba es su casa y sea una de las más de 160 mil personas que han confiado en nosotros mi casa es su casa compay y mi casa también es su casa compay dígame Fulín mire yo le voy a decir algo aquí hubo interferencia el equipo de Bragua reclama reclaman interferencia al bateador correcto sí yo le iba a decir que aquí hay una interferencia aquí hay una interferencia de parte del bateador el bateador se metió por delante del receptor y eso es interferencia interferencia ofensiva mire el bateador donde se mete el bateador se mete por delante del receptor ahí hay interferencia el árbitro debió cantar interferencia ofensiva que es la acción del equipo al bate cual interfiere obstruye impide estorbo confunde a cualquier jugador defensivo que intente realizar una jugada si hay interferencia el bateador es out y al corredor lo regresan a la primera base pero hay interferencia no dice que no no pasó nada pero a mí me parece que él estaba por delante ahora vamos a ver al señor director nuevamente compay compay porque el árbitro le da la espalda al pitcher y no al queche para limpiar el gol porque se le puede romper el pantalón y después se desluce y la gente lo critica mire ahí la quitó él se va pero se mete por delante del receptor allí bloquea la actividad del receptor no puede tirar bien por eso que se canta interferencia ofensiva recuerden que el 4 interferencia ofensiva defensiva árbitro y espectador usted no puede meterse jamás usted se puede meter por delante del receptor como lo hizo el bateador hola bajita aquí para Rodri Rodríguez una a una el juego y cocleo y jugó de rojo también a pesar de estar jugando en casa porque en casa usan el claro y hoy en rojo en honor también al matador perfecto excelente muy bien esto de lo coclesano claro y es buenísimo muy bueno el lanzamiento le tira conecta batazo allá por primera muy bien el inicialista Alfonso Pinto para sacar el segundo dos afuera que bien Lucio Pinto Alfonso cogió la pelota una pelota que iba de imparable pero estaba cuidando la raya estaba cerca de la raya ahí se tira por la esférica ahí la coge se levanta e inmediatamente toca la primera que buena reacción que buen reflejo de Alfonso Pinto es que cuando usted busca primera base siempre lo decimos la primera base tiene que tener una buena estatura buenas manos inteligente y buen juicio el primera base puede ser zurdo o derecho pero los zurdos tienen algunas ventajas en determinadas jugadas defensivas por ejemplo para tocar al corredor en la virada del lanzador el zurdo tiene ventaja para tirar a segunda base los toques de bola por la línea de primesa primera base el zurdo tiene ventaja sobre el derecho y para iniciar el doble play por segunda el zurdo tiene ventaja sobre el derecho el sanito strike se lo cantaron aquí a Rogelio Ricardo Pérez de 3-2 Pérez ayer con una empujada este es el jardinero izquierdo y octavo bate el equipo de los potros del este saludos a Jorge y su hijo Rommel Vargas viendo el partido en coclecito la efectividad colectiva del pichón de Veragua fue 4.10 si necesita cariñito este estadio si sea un estadio chiquito acogedor acogedor si pero necesita cariñito hay que darle hay que meterle si la palabra mantenimiento compadre es la cultura del cuido mantenimiento es lo más importante en todos esos parques de pelota el lanzamiento le tira conecta un batazo allá por el right field va atrás el jajinero y enganchó la pelota Franco Rodríguez en una gran jugada de grandes ligas parecía que lo bañaba compadre es una de las mejores jugadas de este partido y de este campeonato ripín señor director ripín vamos a ver como Franco se colgó con la pelota un batazo de trabase donde todos iban a notar va hacia atrás hacia atrás hace un giro como que le cambió la pelota la trayectoria estira ese largo brazo izquierdo y esa pelota tiene ojo se metió en el guante de Franco en lo profundo del jardín derecho que buena jugada jugada que usted la puede ver para disfrutarla con la punta de la manilla la acogió Franco el jardinero Franco Rodríguez el jardinero derecho dos completos Veraguas una Panamá es de una volvemos para disfrutarla Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Cómo cogió esa pelota? Es que Franco es altísimo. Estiró ese largo brazo izquierdo y cogió la pelota. Manuel Hernández bateando de dos nada anoche. Base por bola. Aquí hay base por bola para Hernández. Segunda base por bola que dan el juego Jeremy Vargas. Hay gente que me está escribiendo y me está diciendo, porque eso es un comentario, como le digo, o sea, que no está en la regla. Pero yo siempre me enseñaron y me aprendieron y me dijeron, porque yo fui receptor. Si el tipo se mete por, perdón, el tipo no, el bateador se mete por delante, para poder ser interferencia tú tienes que tocarlo. Para que el lápiz tocan de interferencia. No, eso es falso. Eso no es así. La regla no dice eso. Le voy a decir lo que dice la regla textualmente, para que se den cuenta que ese es un comentario. Compa, y nada más, nada más que usted dice que usted fue receptor. Usted sigue siendo receptor, compa. Dígame, señorita productora, dígame. Ok, voy con el saludo con la gente de CAPSA, para explicarle por qué. Mire, CAPSA, arranca tu 2024 con un préstamo personal de la promo CAPSA de préstamos. Para empleados públicos con leyes especiales, jubilados, pensionados, tercera edad, educadores. Para compra de auto nuevo y también de vivienda. Consolidación de deuda, cotiza 6702-3150. CAPSA-RL, somos tu mejor elección en préstamo. Va a ser robada aquí para Hernández. Saluda, licenciado José Pineda, de CAPSA, gerente de CAPSA. Ese de los Pineda, bueno. Hay Pinedas malos. ¡Ah! Tienes ni idea. O sea, a ver, así como Barrio Bueno, Barrio Malo, González Bueno, González Malo. Y Pineda de la Federación, buena gente. ¿Qué Pineda? El de la Federación. Ah, yo no conozco a ningún Pineda. El de Centro de Prensa, José Pineda. Yo no lo conozco. Que jugó para oeste. Ah, ya, sí, sí. ¿Sí? Jugó de gol para oeste. No, eh, ahí tocó. Bien, aquí está la jugada por tercera, va al tiro a primera, se escapó la pelota. La pelota va a terreno corto, el Ray Philly viene anotando. Aquí Manuel Hernández, la segunda carrera del equipo veragüense, compay. Todo lo que hace un toque de pelota. Fue un lanzamiento quebradizo y Jesús Muñoz inteligentemente tocó por tercera. Aquí va a haber error y va a haber sacrificio. Hay que darle sacrificio al bateador por haber tocado Jesús Muñoz. Vamos a ver, señor director, cómo toca la pelota, rapidito. Ahí tocó la pelota por tercera, sin querer queriendo, lanzamiento en curva. Aquí le ha cogido la tercera, pero el tiro fue deficiente, fue malo. La bola se le escapó y anotó de tercera al corredor. Aquí hay error para el fildeador. De tercera más y sacrificio. Pasco ahora es Asesco, una empresa netamente panameña, compay. Ellos son expertos en carriolas, carriolas de calidad. Y no coma cuento griego, el grosor sí importa. A Asesco con la confianza que nos une. Salud a Luis Trejo. Gracias, Alejandro. ¿Ah? ¿Cuánta va? 5 a 0, ganándole Coclea Chiriquí. Coclea Chiriquí. Anoche ganó Coclea, ayer ganó Coclea. Hoy está ganando nuevamente. Voyá. ¿Sí? Déjeme saludar de nuevo, déjeme saludar de nuevo. No lo voy a... No, no. Lo saludé, pero dice... A ver, aquí hay un elevado de... Allá captura el jardinero izquierdo, Rodelio Ricardo Pérez. Ahí se chocaron, compay. Valdés ante Ricardo Pérez allí. El que batió fue Darían García. Darían García. Este es Michael Nieto. No, perdón, este es Jesús, el de toque de pelota. Este es Jesús Muñoz. Mire cómo la cogió Lenín Quintero. Corrió con un alma que lleva el diablo despavorido como un toro encendido. Hay error en el tiro de Lenín Quintero y hay sacrificio para Jesús Muñoz. Aquí anotó entonces Manuel Hernández. Luego vino Darían García y salió Fly a donde Rogelio Ricardo Pérez. Michael Nieto viene a batear, boleado Michael Nieto en el primer episodio, esperando turno Juan Rujano. Volviendo a la regla de que el bateador se pone por delante del receptor, la regla es clara. La regla dice interferencia. Regla 7.09. Interferencia ofensiva. ¿Qué es la interferencia ofensiva? Es la acción del equipo al bate, la cual interfiere con, obstruye, impide, estorba o confunde a cualquier jugador defensivo que intente realizar una jugada. ¿Qué hace el bateador? Obstruye, impide, estorba y confunda al receptor. No tiene que tocarlo. En la regla no habla de ningún toque del receptor al bateador. No sé si me explico, compadre, porque todo el mundo dice, no, no hay interferencia porque tiene que tocarlo. Eso no lo decían antes a nosotros. Pero cuando yo leo la regla. No lo dice. No lo dice. Y lo que manda es lo que está escrito. Lo que no está escrito no existe en ley. Ahora, lo que pudiéramos interpretar es que de esa manera convence más al árbitro de que siga. Sí, claro. Yo soy receptor y tú te me pones por delante, yo te voy a tumbar y me voy a ir de frente contigo. Sí. Pero la regla no dice eso, que hay que tocarlo. Con Tripti, sí vas a poder acompañar al equipo en cada juego. Disfruta la temporada del béisbol. Viaja con Tripti. 204-9555-6678-5406. www.panamatripti.com Saludo en la primavera. Dice Aurelio que el griego nos dio una mala información porque el juego va 6 a 0. ¿6 a 0? Sí. El griego lo escuchó cuando estaba 5 a 0. A lo mejor metieron otra, digo yo. Sí. Porque acuérdense que grano a grano se alimenta el buche o el buche se ena la gallina. Dígame, Fulín. Estray tirándole tremendo gancho. Le metió y lo ponchó. Tercer ponche. Señoras y señores, aquí terminó la parte alta del tercero. Veragua ha tomado el comando. Dos carreras por una. Veragua ha tomado la parte alta del tercero. La parte alta del tercero. Dice Aurelio. Gracias por ver el video. 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 Oiga, saluda a la gente en Santiago, el doctor Luis Carlos Caballero, de parte del gran Chino. Y me dice Edison Lare, uno de los mejores árbitros del béisbol nacional, la regla sí es clara, asimismo no tiene que haber contacto con el bateador, se impide obstruye estorba e interferencia. Totalmente de acuerdo con el árbitro Edison Lare. Aquí batea Joandri Garibaldo. Joandri Garibaldo es el hombre que batea ayer de 4-1. A mí me pareció que Fulín quería aportar algo. ¿Cómo no, Fulín? Sí, es correcto, es correcto. Agregándole a la información sobre la interferencia, el comisionado del partido ha capturado la pantalla de la evidencia de la jugada porque para él sí existió interferencia sobre el receptor Moisés Batista. ¿Quién es el comisionado hoy, Fulín? Héctor Gómez. Héctor Gómez. Ah, el árbitro. Árbitro, sí. Héctor es árbitro. Ese fue el que nos saludó nosotros allá. Ese mismo, es correcto, es correcto. Ese mismo es. Esto se ve claro, se ve claro. Oiga, quiero saludar nuevamente al pitcher, lanzador Luis Pimentel, que participa en el intermedio del club activo 2030. Pronto comienza el sectorial para el nacional. El año pasado estuvo en la pre-intermedia, donde lanzó a Boca del Toro y tiró. Luis Pimentel tiró, no, Gino Ruz, a Boca del Toro. El lanzamiento le tira, conecta a Faul, la bola va atrás. Oiga, comer lo que más te gusta a buen precio se puede con papas y soda mediana a solo $3.99. Pide tu McMenu Honey Barbecue Gourmeto Ranch solo en McDonald's. Este que batea es yo, Andri Garibaldo, el que batea. En el conteo de una bola, dos se trae. Lanza Pedro Muñoz. Verágua tiene dos, Panameche tiene una. Es un partido que va como entierro de pobre, compay. Garibaldo bateó 276 en la ronda regular. Dio 16 ítems, 58 turnos, pegó cuatro dobles y empujó siete carreras. El noveno bate y jardinero derecho del equipo del Este, Yoandri Garibaldo. Saluda al comandante Ricardo Camarena, Juan Amores en el área bancaria, Doris y Milagro también. Víctor Sala también en Santiago. Prefiere la pintura que sella y rechaza la humedad dry coat de Lanco. La pintura super hidrofóbica que dura mucho más, siente el color, siente la protección. Isaías Sarsavilla, también los guayabitos de la chorrera. ¿Cuál es el gentilicio de la gente de los guayabitos? Guayabiteño. Puede ser. Edinson Lare también me habla sobre una quinta interferencia. Eso es cierto. La interferencia del personal autorizado en el terreno de juego. Pero esa tiene que ser, Edinson, lo que pasa es que no está, porque esa está aparte. Porque es una interferencia que puede ser intencional o no intencional. Si usted autoriza tener los guardias adentro, los recoge bolas, y ellos tratan de desquitar la pelota y la bola lo golpea, la pelota está viva. Pero si la tocan, la pelota está muerta. Por eso que es una interferencia intencional o no intencional. ¿Y Express Rentacar, compadre? A la hora de alquilar un auto, alquilen Express Rentacar con 14 sucursales en todo el país. Aceptamos depósitos en efectivo. Express Rentacar, reservaciones al 225-3200. Saluda al personal de las 14 sucursales de Express Rentacar. Tremendo gancho soltó aquí Pedro Muñoz y lo ponchó, compadre. Este es el tercer ponche que mete Pedro y el cuarto bateador que retira de manera consecutiva después que le dio la base por bola a Lenín Quintero. Dice Rubén Guerra. ¿Qué dice? Buenas noches, compadre. Eric fue jugador y director a la vez y además cuarto bate. Eso es historia del béisbol nacional, eso es verdad. Sí. Compadre, pero si usted era el director, ¿cómo no se iba a poner cuarto bate? No, no, no. Yo fui cuarto bate a lo largo de todos los 20 años, compadre. Nada más no el año que usted fue el director. No, yo fui con Veragua director jugador. Eso fue en el 86. Yo jugué y dirigí el equipo. No es fácil, compadre. Eso no es fácil. Usted no ve en estos tiempos nadie que puede ser director jugador. Y nadie le cerruchó el piso, compadre. Bueno, en todos lados hay cerruchos. En todas partes del mundo siempre el cerrucho va a existir. La envidia siempre va a existir. Pero yo soy hijo de Dios. Yo soy cristiano. Oiga. Y no creo en nada de eso. Y Paco ahora es a seco. Ellos tienen la teja Toledo en tres presentaciones. Fíjese usted. Estas tejas son hermosas. En tres presentaciones vienen. El rojo teja. La chocolate. Chocolate. Vintage. Vintage. Y aunque ahora Paco es a seco, usted puede seguir pidiendo su techo como techo Paco. Con la confianza que nos une. Saludos a Héctor allá en almacenes Galería Spiegel. Almacenes Spiegel. Larisa Augusto. Orgullosa. Larisa Augusto. Kevin. Kevin Balsa. Y me hice Ibar del Cico, compay. Batazo. Hacia Rayfield. La bola cae en terreno bueno. Buena. El recorte de Franco Rodríguez. Y devuelve la pelota al cuadro interior. Qué bien juega. Batazo de Gilda aquí de Kevin de los Reyes. Qué bien juega Franco Rodríguez, compay. Fue un batazo con fuerza. Descubre la fuerza y la pasión por el béisbol con el Toyota Hilux. Ricardo Pérez, tú nos mueves. Mire ese recorte de pelota de Franco Rodríguez. Un batazo que es extra base en cualquier otro parque de pelota. Y Franco estaba detrás de la pelota. Imparable de Kevin de los Reyes que le sigue pegando bien a la pelota. Kevin de los Reyes. La gente sigue escribiendo. Arroba eliagrpc, arroba ericrpc, arroba deportesrpc. Allá en la peña de Llano Abajo. Cleidy, Ana, Melisa y Ana Karina. Tito Córdoba también allá en Santo Domingo. Profesora Zuni, Zuni, familia Vargas, Zamorano allá en la peña. Allá en Santo Domingo se están preparando ya para los carnavales. Ahí salen los carnavales buenos. Sí, cómo no, claro que sí. Saluda Bel Vargas. Joy Good bateando el segundo bate. Un ponche en un turno. No ha dado hit en seis turnos en esta serie. Cómo curvean estos chiquillos. Los dos pitcher, Garabato, Parábola, Paragua, Arcoil. Tiran gancho. Qué bonito gancho. Son Garabato seductores. Tanto de Muñoz como de Vargas. Me dice Eibar del Cid. ¿Usted no ha visto el perro que está detrás del árbitro? Yo no he visto ningún perro. ¿Usted ve algún perro, compadre? Bueno, sí vi uno ahí. ¿Usted lo vio? Sí, sí. No lo vi. Caminó. ¿Detrás del árbitro? Sí, pero del lado de la grada lo vi. No es que está en el terreno. Ah, ok, ok, ok. Tino fue de lechuza. Buena virada de este Pedro Muñoz a primera. Estos equipos están parejos. Si hay una serie pareja, es Veragua-Panamá este. Estos equipos están bien parejos. Cámbiate a Digicel y recibe tu plan de 10 días por 5 dólares para activar las veces que quieras por 90 días. Compadre, volvió anoche Herrera a pegarle metro. 8 a 6. Tiene la serie 2-0. Y ahora van para Monagrillo. Matazo allá. Se metió el segundo, Saquita. Jesús Muñoz y captura la bola para el segundo out. Pero lo importante no es eso, 2-0. Lo importante es que Herrera la metió 31 carreras en dos partidos y le ha pegado 40 imparables al equipo de Metro. Vulnerable el pichero. Han escauteado bien a Good. Good no ha dado hit en 7 turnos en la serie. Lo han escauteado. Esa es la palabra. Buena observación esa, compadre. Lo han escauteado. No lo dejan estirar los brazos y le están tirando del centro hacia adentro. Sí, porque es uno de los hombres que enciende la mecha. Es la bujía. Es la bujía de este equipo del Este. Abraham Valdés bateando. Tiene un ponche en un turno, Valdés. Y en la serie tiene dos hit en cuatro turnos. No, tiene un hit en cuatro turnos. Salido el licenciado Edwin Batista. Ahí en Santiago dice, ese era el perro que orinó a Binda. No, el que orinó a Binda fue otro perro. Ese no fue. Eso fue en Aguadulce. En Aguadulce. Cuando estaban con las notas del himno nacional. Y fíjate que a nadie se le ha ocurrido enviar eso a Guinness. Sí, porque ese parece un récord Guinness. Sí, nunca se había visto eso. En un juego, un perro que orina a un árbitro. Nunca se había visto eso. Y eso fue real. Ahí estuvimos nosotros presentes. Ahora, en esos estadios donde abundan los perros que se meten, los árbitros tienen que jugar vivo. Sí, sí. Jorge Gordón también. Gracias, Edwin Batista. Evaristo Mojica, La Colorada. Arriba, la cabeza prácticamente. Este es Abraham Valdés, el que batea. Acá me preguntan que si ahí en Chepo, una conécdota que yo conté de un señor que la gente hacía fila para comprar raspado. Y yo lo vi que él fue a orinar. Sí. Y regresó y se lavó las manos con el hielo. Pero eso no fue en Chepo. No. Eso no fue en Chepo. No, es si dónde, compadre. No, eso fue en Aguadulce. Porque había una torre. Y la gente... No, porque... Ese era el raspado más sabroso del mundo. Pero, pero, al raspado no se le pega, al hielo no se le pega. No, que va a pegarse. Nada de eso. Con esa temperatura que tiene, no, no, no. Entonces llegó, el señor llegó rara a los lados. A los lados. Se lo fue arriba, sino a los lados. Sí. Ay, Dios mío. Yo iba a comprar raspado y me fui. Muchas anécdotas que contaron. No hay tanta historia en estos campeonatos nacionales. No, pero no, pero aclaro, eso no fue en Chepo. No, no, no. Compadre, ¿y usted se dio cuenta dónde está Fulín? Gabriel Aide. Está prácticamente en el terreno de juego. Sí, sí. Pero Fulín, Fulín está bien. Sí, está en el terreno de juego. Ah, es Miguel Endara el que preguntó si usted había sido director, jugador y cuarto bate. Sí, es correcto. Ok, Miguel. Es correcto. Tiene toda la razón. Y dirigía a Veragua en juvenil en el 87 y en el 95. El lanzamiento está encantado, bonito lanzamiento de Pedro Muñoz. Tiene la recta bien, Muñoz, pero está tirando muchos lanzamientos quebradizos. Saludo a Luis Villarreal, Yomar Álvarez, viendo el partido. Abraham Valdés es el que batea. Veragua gana dos carreras a una. Ayer perdió seis carreras a cuatro. Partido disputado. Un partido que tuvo para cualquiera de los dos. Esta serie está pareja. Oiga, ya para cerrar eso, esa anécdota del rapao, fue en el Ramón Cantera, pero el viejo. El viejo, sí. Antes de la remodelación. Sí, sí. ¿Se acuerda que había una torre así? Sí, por el sector de la derecha. De la derecha. Sí, sí, sí. Selín Pérez, Francisco Hernández, también ve el partido. Selín que fue lanzador del equipo de Veraguas. El montijano, el cangrejero. Bola la cuarta, lo perdió. Esta es la tercera base por bola que dan el juego del surdo Pedro Muñoz. Lo trabajó, lo trabajó y le ganó la base, Valdés. Y viene el cuarto bate, Roberto Acosta. Es el único, el segundo imparable. Panamá está pegado dos imparables. El primero lo dio Roberto Acosta y anotó carrera en el segundo episodio. Va entrando inmediatamente el coste de picheo del equipo de Veraguas, que lo es Rodrigo Tello Sandoval. Llanta, buen like, RP18. Conducción suave y confortable, ideal para sedán y SUV pequeños. De venta en autocentro para autos, lo más completo. Siempre les digo que el problema del picheo, el problema del control, se produce por una falta de coordinación en los movimientos a causa de defecto en la mecánica del lanzador. Entonces, ¿cuál puede ser la mecánica incorrecta? Puede ser la mala colocación de los espais sobre la goma de lanzar. Puede ser también apretar mucho la pelota, cambiar la presión de dedo sobre la pelota. Tratar de apretar y querer tirar más duro de lo que tira, eso también afecta. Lanzar contra el cuerpo, es decir, dar el paso cruzado al otro lado de una línea imaginaria, eso también afecta. Quitarle la vista al objetivo, que es el guante. Mientras se realizan los movimientos para lanzar, lanzar contraído, poca agresividad, poca concentración, mala coordinación de los movimientos. Y a veces no doblar la espalda para completar el lanzamiento. Al caer parado, queda fuera de balance y el lanzamiento se le queda alto. Bueno, voto de confianza aquí para Pedro Muñoz. Y hay algo que estos muchachos, los juveniles, los lanzadores lo hacen constantemente. Emplear un paso demasiado largo y caer sobre el talón, estremeciendo totalmente el cuerpo. Caen con el talón. Esto afecta la mecánica del picheo. Amircar Alvarado me dice, el picheo de Beragua tiró tres veces a primera. ¿Por qué no? Porque esta regla no existe en la juvenil. La van a implementar en la mayor, pero en la juvenil no. Amircar, en la juvenil no. En la mayor, usted tira tres veces a primera, según lo que he leído. Y si no saca, es Bob o Balca. Con Trifty sí vas a poder acompañar al equipo en cada juego. Disfruta la temporada de béisbol. Viaja con Trifty. 204-9555-667-85406. www.panamatrifty.com Un saludo a Alán Botello, hijo, y Alán Botello, padre, en sintonía. La gente escribe, escribe, escribe. Saluda al mago Ulisos Montilla. Sigue batallando ahí Roberto Acosta, atacando el equipo veragüense con hombre en primera. El equipo de Panamá Este con hombre en primera y segunda se defiende el equipo veragüense. Gloria Melania Rodríguez también. La Contraloría destaca su compromiso con eficiencia y transparencia. Vigila y corrige procesos administrativos. Asegura los trámites a beneficio del país. Saludo al médico veterinario Mito Ruiz. Es veterinario y me habla del perro, compay. Cuando el perro orina porque marca su territorio. Así que cuando le pasó a Binda, porque él está marcando su territorio. Sí. Es cierto. Saluda al veterinario. Sigue Acosta bateando. Aquí viene el lanzamiento. Es trae tirándole. Tiene que tirar a primera. Anote en el out. Se acabó. Se acabó este tercer episodio. Cuarto ponche que mete Pedro Muñoz. Tres episodios completos. El jueves está dos por una. Está ganando el equipo de Veragua. Volvemos. La vida. Cómo se va a hacer. Tres episodios. Tres episodios. Tres episodios. Tres episodios. Tres episodios. Tres episodios. Tres��os. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vámonos para la parte alta del cuarto episodio. Se han jugado tres episodios completos en una hora veintiún minutos, compadre. ¿Qué tal? Sí, como entierro de pobre, compadre. Sí. Hay un hueco a la fosa, cada uno para su casa, no hay café, no hay té, no hay pipotito, tampoco hay queso amarillo, hay queso blanco de sabores. Yo creo, yo creo que de pobre no es, compadre. Una hora veintiún minutos, treine. De clase media. Por ahí. Clase media. Paso por el short, se metió el tercer saquita, el tiro a primera, anoten el out. Aquí sacan a Juan Rujano de Lenín Quintero a Rodri Rodríguez. Mira, le quitó la pelota a Lenín, le quitó la pelota a Kevin de los Reyes. Mira cómo se mete Lenín, la tercera base, con buen desplazamiento, hace a su mano enguantada. Ahí la cogió y lo que metió fue una bazooka a primera base. Con un ajo viene Alfonso Pinto a batear, que tiene de uno nada en el juego, de cinco nada tiene en esta serie. Es increíble, Verago todavía, no ha dado imparable, sí, un imparable que fue el honrón de Rujano, y gana dos a cero. Dígame, Fulín. Dos a uno. Sí, le comentaba que Juan Rujano sufrió una lesión en el cuadricec durante la temporada regular, y todavía se le ve corriendo, cogeando. Lo mismo pasó con el receptor Juan Castillo, el titular, no verá acción en esta serie, es porque también tiene una lesión en el cuadricec. O sea, baja, baja. Notable. Notable para Veragua. Sí, Juan Rujano está haciendo el esfuerzo, pero no puede correr. Saluda Guillermo Caballero y su hijo Jair allá en la peña de Veraguas. Chichi Rangel también. Lanzamiento, toca la ola. Paul. Y cuando el pitcher está duro, ¿usted qué hace, compay? Usted tiene que tocarle la pelota. ¿Por dónde? ¿Se la toca? Tóquesela por las rayas. ¿De frente? De frente no, porque es out. Y Goltec de Sur, la pintura antihongos más poderosa para nuestro clima tropical. Encuéntrela en nuestra tienda y distribuidores autorizados en todo el país. Con Sur, póngalo seguro. Ismael Barrera. Ahí va una línea, la ola se va de hit. Allá recorta en lo profundo Garibaldo. Devuelve la pelota al cuadro interior. Y en primera base, Alfonso Pinto con cañonazo de hit hacia el jardín derecho. Fue un batazo con fuerza. Vive tu pasión por el béisbol con la fuerza inigualable del Toyota Hilux. Y que nada te detenga, Ricardo Pérez. Qué bien el batazo de Alfonso Pinto hacia el derecho. Qué buen recorte de Yoandri Garibaldo. Solo imparable de él en Alfonso Pinto. El segundo que pega el equipo de Veraguas en este partido. En tres, un tercio de episodio. Moisés Batista viene a batear. Hombre en primera. La de la... No, están ganando dos a una. Dos a una, dos a una. Son curviadores. Los dos tiran garabatos seductores. Los dos tiran parábolas, paraguas, arcoíris. Tiran gancho, sin rotación. Parece una mariposa, sin fundamento, sin gravedad. Parece que viniera flotando la pelota. Moisés Batista tiene de uno nada hoy. Un ponche es. Tiene dos ítems, cinco turnos en esta serie. Arranca tu 2024 con un préstamo personal de la promo CAPSA de préstamos. Para empleados públicos con leyes especiales. Jubilados, pensionados, tercera edad. Educadores para compra de autos nuevos. También de vivienda, consolidación de deudas. Cotiza, cotiza al 6702-3150. CAPSA-RL, somos tu mejor elección en préstamos. Ingeniero Edwin Rujano, allá en Chiriquí, Veragüense, Nato. Saludos a Otto Castillo. Pelotero, Pelotero, Pelotero Veragüense. Va a dirigir la categoría 13-14. La pre-intermedia. La franquicia de Cantollano, suerte. Era un lanzamiento franco y perdió la ola. Loco el lanzamiento White Peace. Sí, White Peace. Pero había pedido un lanzamiento franco, si ya estaba de pie allá. No se puso de acuerdo, no hay comunicación entre Vargas y Rodríguez. Lucas Matías también ve el partido. Vamos a ver cómo le va entonces a Moisés Batista. Nuevamente ataca al equipo de Veraguas. Amenazado en todos los episodios. Ahora, ¿qué pasó allá, Fulín? Él reclama, el coge picheo, que sí le habían cantado Bok. Pero obviamente fue un White Peace picheo descontrolado de Vargas. Vamos a ver cómo le va entonces a Batista. Extrae tirándole. Buen lanzamiento lo ponchó. Un gravito puerco, compay. El cuarto punche que mete en el juego Jeremy Vargas. ¿Cómo cortó ese lanzamiento, señor director? Repeat, repeat. ¿Viene cómo corta ese lanzamiento? Viene como si fuese un arco iris. Como si fuese un paraguas. ¿Viene cómo corta hacia afuera el rabito de puerco ese? Un slider. Y se punchó Moisés Batista. Franco Rodríguez tiene de uno nada en el juego de hoy. Espera turno, Kevin Pino. Listo, Jeremy Vargas. Uno ganado, uno perdido para Jeremy Vargas en la ronda regular. Actuó en seis juegos en la ronda regular. Abrió tres y en los otros tres relevó. Y tuvo una buena relación de ponche y base por bola, porque él ponchó 24 y volvió a 9. ¿Ponchó a 24 en cuántos episodios? En 29 un tercio. Bien. Hoy lleva cuatro ponches en la parte alta del cuarto. Pedro Muñoz, Pedro Muñoz sí tuvo problemas en ese sentido. Pedro Muñoz en 26 un tercio volvió a 24 y ponchó a 24. Ok. La Contraloría destaca su compromiso con eficiencia y transparencia, vigila y corrige procesos administrativos, asegura los trámites a beneficio del país. Este es Franco Rodríguez, el que batea. Buen pelotero en el jardín derecho, Franco Rodríguez. Me conversa el ingeniero Irving Beitía, que es vicepresidente de la Liga de Beragua, los problemas que presenta la Liga con respecto a los recursos económicos, compadre. Conseguir recursos económicos sin jugar en casa no es fácil. No, no, no. Es muy difícil trabajar. Entonces me dice, ahora le comento. Patazo por el centerfield, allá captura la pelota Valdés y se termina esta parte alta del cuarto. El juego sigue, Veraguas 2, Panamá es de 1. Volvemos. El juego sigue, Veraguas 2, Panamá es de 1. El juego sigue, Veraguas 2, Panamá es de 1. El juego sigue, Veraguas 2, Panamá es de 1. El juego sigue, Veraguas 2, Panamá es de 1. El juego sigue, Veraguas 2, Panamá es de 1. ¡Oh! ¡Qué clase de corneta! ¡Nin corneta esa! ¡De Clarín! Saluda a la profesora Elida Gordón y a su mamá Aide Rivera. Fernando Tejada también con su mamá viendo el juego. Y Express Rentacar, compañero. Efraín de León también hasta los algarrobos. Express Rentacar. A la hora de alquilar un auto, alquilen Express Rentacar. Con 14 sucursales en todo el país, aceptamos depósitos en efectivo. Express Rentacar. Reservaciones 225-3200. Ahí lo va a atender Juno y también lo va a atender personalmente Elías Bicú. Pateando Quintero, aquí está el lanzamiento. Bola la primera. Una bola no hay extra. Ahí la cuenta para Lenín y una base por bola. Anoche dio un hit en cinco turnos, anotó una y empujó una. Hoy tiene base por bola y base robada Lenín Quintero. Muy parejo este encuentro, Veragua Panamá este. El lanzamiento es traí, se lo cantaron. Recuerden que esta serie son 2-3-2. Dos en Chepo. Los otros juegos hacen el Ramón Cantera. Veragua Aguay en el Ramón Cantera como local en la serie Veragua Panamá este. Ahí cruzó el bate, dice el árbitro. Mega Pagos, la nueva forma de enviar y recibir dinero en Panamá. Ahora en todas las sucursales de Capsa, Copebe, Educadores Rerano y muy pronto en todas las cooperativas a nivel nacional con las mejores comisiones y accesibles en las principales ciudades. Si va a enviar o recibir dinero, Mega Pago es la mejor opción. ¿Qué clase de lanzamiento de Pedro Muñoz y de Jeremy Vargas? Lanzamientos quebradizos. Rabitos de puerco, tiran, slider. A ver, aquí hay un roletazo por segunda. Fildea bien Muñoz. El tiro a primera, anoten el out de 4-3. Uno afuera en el cierre del cuarto. Dice Irving Jurado, veragüense, que tanto Juan Rujano como Moisés Batista son del distrito de Río de Jesús. Juan Rujano de la calle del Río y Moisés Batista de la barriada Virgen del Carmen. Sí, de aquí, de este equipo, hay muchos peloteros que son de diferentes distritos. Los Pinos también, el Pinto, Alfonso, Kevin. Hay muchos peloteros que son de diferentes distritos. Ese es bueno, ese es bueno. Eduardo Rodríguez de uno nada hoy. Ayer se fue de dos nada, así que tiene tres nada en la serie. Porque en una provincia hay que masificar, masificar, tratar que todos los distritos participen. Porque siempre en un distrito sale uno o dos peloteros. Y eso es un descubrimiento bueno para la Liga Provincial, masificar el béisbol. Y me decía, ahora que hablo de masificar, el ingeniero Irving Veitía, que los recursos son limitados. Y la Liga Provincial dice, por favor, agradeceme el patrocinio que tengo en estos momentos de CETRAN, AGROJP, ETESA, ITZELA GARCÍA y CERTEB. Esperamos más apoyo, dice, de la empresa privada. También el área cañera, es un área que participa y de allí salen tremendos peloteros del área cañera. Distrito Deportivo. Cecilio Mendoza, también ve el partido. Ese, Cecilio, ¿quién es? ¿El amigo de nosotros? Sí, sí, Cecilio. ¿El que trabaja aquí? No, 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 en Santiago. Y su mamá Diana Mendoza, hasta Atalaya, no. El que trabaja aquí tenemos muy buenos recuerdos. Sí, cuando montó un toro fue. Sí, no, no, un caballo que recuerde que se le cayó el sombrero y prácticamente casi lo tumba, base por bola. Base por bola aquí para Rodríguez. Esta es la cuarta base por bola. Fíjate que Pedro Muñoz ha boleado a uno por episodio. Boleó a uno en el primero, boleó a uno en el segundo, boleó a uno en el tercero y aquí en el cuarto acaba de bolear a Eduardo Rodríguez. Este equipo de Veraguas, además de tener peloteros de Río de Jesús, hay peloteros que son de Dos Bocas, de Los Boquerones, de Pedernal. Y este Pedro Muñoz que está lanzando es de la montañuela, de la montañuela de Atalaya, Pedro Muñoz. Fíjate la variedad, como la liga provincial ha hecho que diferentes peloteros, diferentes distritos participen. Miren la montañuela de Atalaya, Pedro Muñoz. Por la arriba no cayó, no cayó lo suficiente. Tiró la pelota un poquito atrás y no rompió la espalda, la cintura. Tiene que trabajar en eso, Pedro. Tiene 19 añitos en localización. Yo pienso que trabajar en su mecánica quizás porque este es el promedio que él tiene. Prácticamente una base por bola por episodio y eso es mucho. Correcto. Varía, varía la mecánica. Wow, ahí movió, ahí movió. Fíjense que cuando está en la posición de stop o de alto, mueve la manilla y mueve la mano. ¿Ve? Eso tampoco lo debe hacer porque eso se llama engaño al corredor. Y cualquiera le puede cantar Boco a ese tipo de... Él va al stop, a la cintura, donde está la correa. Cuando viene la moción, ahí todavía no hace el stop. Ahí lo hizo. Ahí está bien. Eso está bien allí. Enante la movió. ¿Qué es lo que se llama? Una vez jugando softball, compay, no llegó el pitcher del equipo. Y yo estaba jugando, yo jugaba short, tercera, segunda. Ese día daba acá y yo lanzo. ¿A quién lanzara? Pregúntale a Víctor Navarro. Ajá. Volía 17 y ganamos el juego. Espera, 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 espera. Déjeme primero saludar a mi gente allá en COPEBE. Déjeme saludar a mi gente allá en COPEBE para después contestarle esa pregunta. ¿Quieres alcanzar tu meta de 2024 en un solo paso? Claro que sí, compadre. Un futuro financiero sólido y seguro. Lo construyes en COPEBE. ¿Y dónde lo puedo encontrar, compadre? COPEBE tiene sucursales en Albur Moll, Los Pueblos, La Chorrera, Penonomé, Aguadulce, Chitrés, Santiago y también en David. Ahí ataca la pelota, tira primera, aote en primera, bien Michael Nieto. Y Alfonso Pinto en primera la completó para el segundo año del episodio. En COPEBE contáctanos al 6766-5598 y acérquese a cualquiera sucursal. A retirar un souvenir promocional. Ahí lo sacó. Buen pelotero, Pinto, ¿eh? Verá, tiene buen infil. Los muchachos se desplazan bien, buen desplazamiento. Ahora batea Rogelio Ricardo Pérez de uno nada. Oye, anoche bateó de tres, dos. Así que tiene dos ítems, cuatro turnos en esta serie. Batea 500. Saluda a la licenciada Elizabeth Díaz, pronta recuperación. Vamos a ver cómo le va entonces a Rogelio Ricardo Pérez. Espérese, ¿volió a cuánto? A 17. A 17. Y ganamos juego. ¿Cuántos episodios jugaron? El 7-1 hizo gol. ¿Pero estamos jugando con quién? ¿Con mancos? No, para que usted vea. Compay, si usted voló a 17, estamos hablando que usted volvió un promedio de tres por episodio. Ahí la voz la va al centerfield, pero corta bien el segundo saquita. ¿Eso me parece como que es un chiste? No, 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 pregúntele a Cholón González, a Víctor Navarro, a esa gente. Y ganaron. Ganamos el juego. ¿Cuánta quedó? Ese juego quedó como 28 a 22, una cosa así. Guau. Pero ganamos, es lo importante. Y ese debe ser un récord también. Sí, eso no, por favor, récord guine. ¿Quién ha hecho eso? Nunca, nadie. El lanzamiento es traigantado. ¿Cómo contó? Ahí escribió Víctor Navarro. ¿Qué dice Víctor? Y Víctor Navarro dice, compay, ese día el equipo nuestro bateó y lo respaldó. Ah, fue por el bate que ganaron, el respaldo de sus jugadores. Sí, sí, sí. Pero no por el piche, le está de entender, no por usted. No, compay, que no puede ser piche, pero... Pero sí. ¿Resolvió? Resolvió. Porque no había. No había. Ok. Al equipo preinfantil, los arcángeles de Atalaya, que ganaron el sectorial el día miércoles al 20-30. Va a representar a Veragua en marzo, en la provincia de Chiriquí, el director es Héctor Vega. Llegaba Víctor y llegaba la gente a hablar conmigo, Elía. Mejora tu ubicación. No, Elía, vamos a traer otro. Usted está fresco. Espérate, que me estoy calentando, ahora que estoy calentando. Yo voy a encontrar la zona. Usted está igualito que un partido de Metcon, que yo era el director, y al piche le habían hecho 25 carreras. Ajá. Y voy a sacarlo. Y dice, ¿me vas a sacar? Sí, ahora es que estoy caliente. Ahora es que tengo la zona y ahora es que voy a dominar. Pero me han hecho 25 carreras. Con calma, Pedro Muñoz. Aquí batea Rogelio Ricardo Pérez. Aquí viene el lanzamiento, le tira, conecta, faul, por la izquierda. Este equipo de Veragua trabajó aproximadamente como seis meses con Pai. Este equipo trabajó duro. Además, este equipo en los juegos, confrontaciones que hizo, dominó a la mayoría de las provincias que jugaron con este equipo de Veraguas. Este es un buen equipo. Tenía rato de llorar a ver un buen equipo. Porque recuerden que Veragua solamente tiene en campeonatos nacionales, tiene dos títulos de campeonato nacional. Uno fue en el 2000... El último fue en el 2010 y el primero fue en el 2006. Son los dos títulos de Veragua. 2006 y 2010. Diego Meléndez, saludo allá en Virginia, Estados Unidos. 21 títulos tiene Metro, Cheriquí tiene 9, Los Santos tiene 6, Herrera 5, Colón, Cocle, y Oeste tienen 3, Veragua tiene 2, Boca tiene 1 y Panamá este tiene 1. Panamá este tiene un título, 2022. El lanzamiento es... Extraño, se lo cantaron y lo ponchó. Qué clase de garabato, qué clase de garabato. Ese garabato fue profundo, peligroso, engañoso, tenebroso, dañino, mortífero. Ese garabato fue del seductor el que tiró, el de la montañuela de Atalaya, Pedro Muñoz. Señoras y señores, quinto ponche que mete, 4 completos, Veragua 2, Panamá este 1. Volvemos. ¡Gracias! 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 Amigos, vámonos para la parte alta del quinto episodio. Un partido que va como entierro de magnate. De magnate, ya cambió de entierro de pobre a entierro de magnate, donde hay resoluciones, donde hay lloronas que se tiran delante de la carroza, se les da ataque, todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere figurar y todo el mundo quiere abrazarse del muerto y meterse al hueco con el muerto. Ese es entierro de magnate. Oiga, don Manuel Escudero, allá en Chitrés, en la urbanización Cerlín. Este es Kevin Pino, el que está bateando, el que aparece en pantalla. ¡Kevin Pino! Saludo aquí a Maura de González, a Rolando González y Ramón González, de Irving Jurado, allá en el bello Valle de Utira, en Río de Jesús, allá en el área bancaria Plaza El Tamarindo, viendo el juego. Saludo a mi amigo Obed Alejandro Luque y a su querida mamá, viendo el juego. El lanzamiento es traigle, tiró al tercero, esa bola se cayó, tiene que completar el auto en primera, anoten el ponche y de seis nada en esta serie tiene Kevin Pino con cinco ponches. Sí, sí, no le ha ido bien. No le ha ido bien. Al mejor bateador de Veragua con 347 en la etapa regular. Y estuvo como líder de los bateadores en la regular por muchos juegos, Kevin Pino. Sí. Luego lo pasó Bernal y Escudero se lo pasaron. Eso fue una pelea entre ellos tres, al final Pino se quedó, Kevin Pino. A mí me da la impresión que, bueno, algunos juegos que son televisados, los graban, analizan, buscan a los hombres claves de los equipos y te los anulan. Es lo que estoy notando con Joy Wood. Joy Wood tiene siete nada en la serie con tres ponches. Es correcto. Y por el lado de Veragua, Kevin Pino, uno de sus mejores bateadores, tiene seis nada con cinco ponches. Vamos a ver cómo levantó Samuel Hernández. Ahora, ¿qué tiene que hacer el bateador? Hacer ajuste. Hacer ajuste. Hacer ajuste, cambiar, variar. Por ahí es muy corto. ¿Se metió? Y lo capturó. Lo capturó, sí. ¡Wow! Qué bien juega la defensiva de Veragua. Este que lo capturó fue... No, este es Joy Wood el que capturó. Esta es la defensiva de Panamá. Este, qué bien juega. Ahí se metió el 24 y capturó el 24 que es Joy Wood. Eric Alias. Dígame, Fulín. No, sí, como mencionaban, Kevin Pino era el tercer cuarto bate durante todo el torneo y ahora está octavo. Y también un bate que se ha pagado ahora es Jesús Muñoz. Si Veragua quiere soñar con clasificar, necesita que estos dos jugadores despierten a la ofensiva. Es verdad porque Jesús Muñoz tiene de... Ayer de tres nada y hoy tiene de uno nada. Guillermo Castillo, mejor conocido como Amarillito. Este es Jesús Muñoz el que batea. Yo no veo a Guillermo arbitrando. No sé. Dice, yo disfruto las transmisiones de ustedes. ¿Será que le dieron bola negra? Bonito lanzamiento. Slider, Rabito de Puerco, de Jeremy Barca, le hizo swing y la falló Jesús Muñoz. Reportando sintonía inmediatamente, Enrique Cholón González. Ah, sí. Yo jugué con Cholón. Cholón jugó en el oeste. En el viejo guandemote de Arosemena, me comentaba el pro Murillo en la liga distritorial, pegó tres honrones en un juego. En el viejo guandemote de Arosemena. Cholón jugó conmigo representando a Panamá este. Era queche. Siempre ha sido queche. Sigue siendo queche. Sí, y bateaba fuerte, bateaba duro. Él ha sido buen queche toda la vida. Sí. Pero jugó para oeste. Cuando yo vi a Cholón, Cholón jugaba tercera. Sí. Bateaba fuerte, tenía fuerza, pero era fuerte. Tenía músculo hasta en las orejas. Yo creo que ya estaba desbaratado. No, no, ya estaba desbaratado. Tiene que haberle dado bandazo de faule por la pestaña de un mosquito. Ese mosquito tenía pestaña postiza, compay. El único, el único, el único, los únicos animales que tienen pestañas son los mamíferos. Y el animal con la pestaña más larga es el camello. Mire, 16 centímetros de longitud. Dice Vidalinho que él bañó un camello ahora que fue a cantar. No coma cuento, compay. Es el único animal que no parpadea. Son los peces, claro, no tienen párpados, ni las serpientes tampoco. No coma cuento. Que este partido va como peregrino de Atalaya. Va como procesión de portobelo, como rueda de carreta. Base por bola aquí para Muñoz. Es la segunda, no la primera. Base por bola que recibe Muñoz en el partido. Y es la tercera que da Jeremy Vargas. Darian García, el zurdo, el que juega a la tercera, el refuerzo. Darian García. Darian García, el que batea. Y Refriatores Seán, líder en materiales y equipo de refrigeración y aire acondicionado. Más eficiencia, mejor precio, compay. ¿Dónde? En Refriatores Seán. Refriatores Seán, 12 y 1, 15, 0, 0. Corren primera Jesús Muñoz. Solo dos imparables ha pegado el equipo de Varaguas hasta el momento. Un honrón de Juan Rijuano en el segundo episodio. Dos carreras a una. Vence Varaguas a Panamá Este. Ayer, Panamá Este venció a Varaguas seis carreras a cuatro. Son siete juegos. El que gane cuatro pasará a la semifinal. Así que Varaguas. Y Panamá Este, el que gane, se enfrenta al ganador de Cocle y Chiriquí en la semifinal. Y el que gane de Oeste y Boca del Toro se enfrenta al ganador de Metro y Herrera. Oeste y Boca del Toro están empatados. Una victoria y una derrota. Herrera tiene dos victorias, cero derrota ante Metro. Y Cocle, una victoria sin derrota ante Chiriquí. Y la primera regresa rápidamente al corredor. Aristide Santo hasta las perlas de Santiago. Mucha demora entre los lanzadores, ¿no? De Jeremy Vargas y Pedro Muñoz. Entre lanzamiento y lanzamiento. Se demoran mucho. Mas Medan la sacó del estadio con sus 55 sucursales alrededor del país. Ahora es tu turno. Empeñalo, empeñalo, empeñalo y anota tu honrón. Empeña, resuelve y retira en Mas Medan. Sudando copiosamente Jeremy Vargas. Aquí se fue el corredor, el lanzamiento de Piconazo. Le cogió todo el terreno que quise a Jeremy. Cuando estaba llegando a segunda es que iba a lanzar. Mucho terreno le cogió Muñoz. Saluda a la gente de Senafrón. Siempre apoyando el deporte. Apoyan al equipo de Panamá Este y a Darien. A Darien, apoyan también a Occidente. Sí. Afuera el lanzamiento. Por allí vi bastantes unidades en la frontera. El José de la Luz Tonzo. Va a ser por bolas. Saluda, como veas. Sí. Grupo Su Casa, más de 50 años construyendo proyectos de vida en toda la ciudad de Panamá. Una empresa orgullosamente panameña que ha caminado de la mano de las familias de nuestro país desde 1967. Si tu meta es tener casa propia, ingresa a gruposucasa.com o síguelo en redes como arrobasesucasa y sea una de las más de 160 mil personas que han confiado en nosotros. Mi casa es su casa, compadre. Y mi casa también es su casa, compadre. Muchas gracias. Recuerden que el grupo Su Casa ya llegó a provincias centrales. Están allá en Arinos Mall, en Penodomé. El saludo es al director general de Senafrón, Jorge Luis Govea Trejos. Jorge Luis Govea. Hay momentos de tiempo. Van a conversar con el lanzador. Rolando Paz. Es el cos de picheo. Se ha metido en problemas después de dos aos. Después de dos aos, sacando a Pino, ponchándolo y Hernández. Va a ser por bola Muñoz y va a ser por bola García. Y batea Michael Nieto, el peligroso Michael Nieto. Oye, me dice nuestro amigo Carlos Montenegro que la Liga Provincial de Béisbol de Los Santos anuncia que estará haciendo la convocatoria la próxima semana para la categoría U12. Todos los niños nacidos en los años 2012 y 2013 se estarán anunciando los contactos para los distritos de la Villa, Pedacín, Macaraca, Tonosí, Guararé y Las Tablas. Saludos. Ya van a trabajar desde ahora. Saludos al profesor Leopoldo Lee allá en la chorrera. Saludos, Leopoldo. Luis Villarreal también ve el partido. Los equipos de la Mini League COS de la Academia Martín Moreno de Guararé mañana sábado estarán en Grupo A y estaremos recibiendo a cinco equipos de Azuero y Panamá Oeste en el Estadio Municipal de Guararé desde las 8 y 30. Marciso Hernández San Roque de San Francisco. El lanzamiento le tira conecta una línea a las manos del campo corto Kevin de los Reyes. Para el tercer out, señoras y señores, primera mitad de este juego. Dos a una está ganando Veragua en una hora, 54 minutos. Como entierro de magnate ha sido este partido. Volvemos. Dos a una está ganando Veragua. Dos a una está ganando Veragua. Dos a una está ganando Veragua. Amigos, vámonos para la parte baja del quinto. Viene a patear el equipo del este. Aquí viene a patear entonces el noveno bate. Jardinero derecho, Joandri Garibaldo. Luego vendrá Kevin de los Reyes, que tiene de 1 a 1 una base por bola. Joy Good, que ha fallado en dos turnos con un ponche. Y si alguien se envasa, lo será el tercer bate, Abraham Valdés. Me reporta Aurelio Ortiz que Andrés Araúz dio honrón por el equipo chiricano en la alta del sexto. Y Cocle gana ahora seis carreras por dos. Seis a dos. Vamos a ver cómo le va entonces a Pedro Muñoz. Armando Atencio saluda a su papá, hombre. Pronta recuperación. Pedro Muñoz, el de la Montañuela, en Atalaya. El lanzamiento es traí. Se lo cantaron aquí a Joandri Garibaldo. Mira que la recta de él es a buena velocidad y esa es la que marca. Tiene buen pulso. Ahora viene con el lanzamiento rompiente, fíjese. El lanzamiento rompiente a veces se le queda alto. Pero ha punchado con ese lanzamiento rompiente. El lanzamiento está tirándole. Ahí tiró el rabito de puerco. Le cae bien ese lanzamiento. Cierro del quinto. Esta serie está en una victoria para el este. Atazo por segunda. Se movió bien Muñoz. La jugada por primera. Anoten el out de cuatro a tres. Buen desplazamiento de Jesús Muñoz. Juega buena segunda base este muchacho. Sí, se mueve bien. Al igual que Franco Rodríguez. Qué decir de Michael Nieto, el torpedero. Veragua tiene un buen infil. Tiene jugadores que corren bien. Los jardineros, Pino, Rodríguez y Hernández. Un equipo que se trabajó fuerte. Se trabajó duro. Panamá este fue campeón en el 2022. Terminaron 13-9, 13-9, Veragua, Panamá este. Este Kevin de los Reyes. También es buen torpedero. Kevin de los Reyes. Tiene de 1-1 hoy. Y ayer bateó de 2-2. O sea, está bateando mil en esta serie. Tres hites en tres turnos. Dos empujadas. Tres bases por bola ha recibido. Anoche le dieron dos. Hoy tiene una. Un equipo de Panamá este que corrió bien en la regular. Se robaron 50 bases en la regular. Veragua solo se robó. Veragua corrió y se robó solamente 27 bases. Es el lanzamiento que se le queda un poquito alto. El lanzamiento quebradizo. Pero sabe lanzar. Abre con recta y de repente viene con primer lanzamiento. No se entrega, como se dice. Entonces, Veragua va a jugar su serie en Cocle. En Cocle. En el remontantera. ¿Y qué pasó con las tablas? No, lo que pasa es que Cocle se va de gira. Se va de gira. A Chiriquí. Y va a aprovechar Veragua para jugar en Cocle. Ahora, lo que se genere ahí va a ser para Veragua. Me imagino que... Me imagino que debe ser. Que debe ser. Veragua no tiene... Sí, porque si Cocle no está ahí. Sí. Lo que se genere... Pienso que debe ser así. ¿Ves? Pero todo depende del acuerdo que hayan llegado los presidentes de liga. Pero Veragua va a llevar cantidad de gente. Cuando vaya el remontantera. Es 2-3-2. Entre cada uno hay un día de descanso. Después de hoy viene un día de descanso. Y después vendrá en el siguiente... En el remontantera. Para Mestre Veragua. Tres bolas, un extra y la cuenta aquí para Kevin de los Reyes. Esperando turno, Joey Good. Es que es difícil trabajar en el béisbol. Ser presidente y no tener los recursos. No tener el patrocinio. No tener la valla. No tener la venta. De mucha comida y bebidas que se venden en el parque de pelotas. Yo fui al estadio hace dos días. Al Omar Torís. Tenían todas las puertas cerradas. Pero por allá, por el jardín derecho. Había una puertecita. Y por ahí podía entrar. Por ahí podía entrar. Estaba practicando la categoría mayor. Y estaba la juvenil allí. El lanzamiento trae tirándola al tercero. Y lo ponchó. Exacto ponche que mete en el juego. El zurdo Pedro Muñoz. Bonita recta. Le tiró recta. Le tiró recta al centro. Lo retó y lo ponchó. Pedro Muñoz a Kevin de los Reyes. Falló la canica. Lo dejó viendo Cocuyo. Lo raro es que en el estadio la estructura está igualita. No hay nada. Lo que están haciendo son el asunto de los baños y por los dogados. La parte de atrás de los dogados corrigiendo esa área. Pero la estructura está igualita. El cuadro está igual. Todo está igual. Bateando a Joey Good buscando su primer hit de la serie. Nunca se pudo concretar, compadre, que el equipo jugase ahí en el Omar Torrijos. De siete nada, Good. El lanzamiento faula atrás. Allá en la chorrera secundino Morales. Hoy Good se ponchó en el primero y sacó línea a las manos del segundo, Saquinta en el tercero. Los niños del equipo infantil del 20-30 clasificaron para ir a Chiriquí del 17 al 21. Saludos a Chichi Rangel. Chichi estuvo en el equipo de Veragua en 1984. El equipo campeón. Jugó en la década prácticamente del 80 por muchos años con Veraguas. José Luis Rangel. El lanzamiento un poquito afuera. No le gustó, pero estaba afuera. Ahí miró el cielo Pedro Muñoz. Allá es el gran Tincho Solís desde la Pacheca en Sintonía. Tincho. Sí, buen amigo. Ahí habló el guante Moisés Batista para confundir a Eric Cárdenas, pero no comió del cuento. El lanzamiento estaba afuera. Dice que no, dice que no. Chequea. Dice. Esa gente que tiene esos pitos, hermano, tienen pulmón. Muy bien. Pero tranquilo, compay. No tiene apuro, Pedro. No, no, lento, 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 súper lento. Con toda la calma del mundo, bola afuera y lo perdió. Y ha dado una base por bola en cada episodio de este juego. El zurdo Pedro Muñoz. O sea, que ha boleado a cinco peloteros y ha punchado a seis. La relación punche-base por bola es lo que hace demorado el partido. Sí, esa es la característica de Pedro. Veinticuatro bases por bola, veinticuatro ponche en la ronda regular. Hoy lleva el mismo patrón. Yo sigo insistiendo que el equipo de Bragua pudo haber jugado en el Omar Torrijos, compay. Lo que hace falta es sentido de pertenencia de las relaciones para poder establecer eso con ese tema del Omar Torrijos. Abraham Valdés, de uno nada, una base por bola. Pega bien a la bola Valdés, el tercer bate. Abraham Valdés bateó 315 en la ronda regular y empujó 16 carreras. Siempre estuvo entre los cinco primeros Abraham Valdés. Esperando turno Roberto Acosta. Una serie muy pareja esta, Veragua Panamá Este. Se va el corredor, el lanzamiento es bola, va el tiro a segunda. La bola va a terreno del Ralf y Center, va para tercera y llegó a tercera. Joey Good, un hombre que se robó 16 bases en la ronda regular. Mira que hay bases robadas para Good y hay error del receptor Moisés Batista, segunda base. Ahí hasta cómo corrió Good como alma que lleva el diablo. No llegó, no volvió a llegar la pelota a segunda Moisés Batista. Así que hay error en el tiro y base robada para Joey Good. Las veces que ha tirado Moisés Batista no llega a segunda base. De un pique la pone en segunda. Va a entrar a conversar inmediatamente. Chucho Tello. Sí. El coche de picheo del equipo de Veraguas, Rodrigo Alexis. Rodrigo Tello. Rodrigo Rubiel Tello Sandoval. Viene la conversa. Y le está diciendo que toda la tensión, toda la concentración es con el bateador, Abraham Valdés. Esta conversa es importante en este momento donde el partido está dos a una. Porque es una situación de carácter eminentemente psicológico. Es orientarlo, recomendarle aspectos tácticos del juego. Dosis de confianza, de seguridad. De recomendarle cómo relajarse y después concentrarse. Una orientación clara, precisa y concisa. Ahora limpia la plancha rectangular, Eric Cárdena. Esa plancha mide 24 de largo por 6 de ancho. 24 pulgadas de largo por 6 de ancho. La plancha rectangular, la loza blanca esa. Con toda la calma del mundo, Pedro Muñoz, el lanzamiento toca la bola. La pelota cae en terreno de faul. Y lo que no comprendo es toque de pelota, compadre. No, hay dos aos. Hay dos aos. No comprendo, por eso le digo, no comprendo el toque de pelota. Y estamos hablando del tercer bate. Estamos hablando de Abraham Valdés. Si tú tienes corredor en tercera, hay dos aos. ¿Cómo te vas a tratar de sorprender? Yo era el tercer bate. Aquí no se improvisa, compadre. ¿Dónde se improvisa? Vaya a la cantadera. Ahí está María Soledad Marín, Raquelita Castillo, Mari Morales. Está también Yamil Muñoz, Yayita Murillo. Y la muñeca que canta y encanta. Sigue bateando a Abraham Valdés. El lanzamiento le tira a faul. Sigue batallando a Abraham Valdés. Familia Pino González. La familia de Alfonso Pino. Y de Kevin Pino. Allá en Apolonia y familia. Apolonia y familia. Al equipo chiqui indios de Veragua. Oiga, mañana tiene Jaime Jaén y allá en Guarnare, arriba. Actividad. Ya una competencia de familia. Van con curva. Hacia afuera. Muy afuera. Fíjense los dedos del receptor Moisés Batista. Cuando hay corredor en segundo, entonces utiliza su anatomía. Si no hay corredor, fíjense los dedos del receptor. Curva. No, van con recta. Cambió. El lanzamiento de Trae tirándole al tercero y lo ponchó. Bonito lanzamiento. El séptimo ponche, compay. Sí, bonito lanzamiento. El de la montañuela en Atalaya. Luce bien, Pedro Muñoz. Cinco completos, dos por una. Gana Veragua. Volvemos. Luce bien, Pedro Muñoz. Gracias por ver el video. 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 ¿Ya terminaron, compadre? Bueno, terminaron. ¿Qué tiempo? 6 minutos emparejando el terreno. Ok. Saludos a Álvaro. Álvaro Guevara. En total sintonía. Hay gente de pie. Este es el sector que está del lado del dogao de Panamá Este. Sí. Que es del lado de Tercera. Sí. Entonces, ahí está el edificio de las gradas de sombra y hay un espacio y la gente se pone de pie a ver el juego. Es correcto. Lo disfruta, lo disfruta. Saluda a Cornelio Guevara. Eso me recuerda al rico cedeño, donde estaba el viejo. Bueno, que ya no tienen nuevo, no tienen nada ahora mismo, no le han hecho nada. Estaba la cabina de transmisión, después venía una malla y después venía el terreno. Ahí había, detrás de Honma, ahí había un espacio y la gente se ponía de pie ahí a ver el juego. Siguen las iguanas haciendo... Oh, mire. Son trapecistas, compadre. Ahí están las 15 ahora. ¿Cuántos machos? ¿Cuántas hembras? Hay dos machos y hay 13 hembras. Ese es el tiempo de las iguanas. Ese, cómo no, ya ahora en febrero. ¿Febrero? Ya este mes. Sí. Saludos en Santiago, paso a las tablas, Juan Peri, Totos, chévere. Cómo está el grillo, esos grillos grandes que tienen, que parece que tienen la hoja del mismo palo de mango. Y como cinco grillos de esos ahí. Usted tiene ojos de lechuza. ¿Qué tiempo tenemos todavía, compadre? ¿Qué tiempo? Porque esto ha demorado. ¿Qué tiempo va? Me dijo que antes iba cinco minutos. Sí, ya vamos para los siete minutos. Ahí ya no queda nada. No, nada de nada. Ahí ya, ahí ya. Ahí no hay grillo, ahí no hay iguana. Es una cría de hongo lo que tiene. Eso es blanco de hongo. Este palo lo destruyó, se lo comió el hongo. Oiga, lo que veo el parque, porque esta es gravilla, no arcilla. La arcilla está donde está el piche, la circunferencia, eso sí es arcilla. Pero el otro es gravilla, pero la gravilla está fina y está compacta. Eso es bueno. Y todavía veo trazas verdes, que eso es importante, a pesar de estar en febrero. Eso significa que lo rieguen mucho este parque de pelota, mucha agua. Bueno, y como le decía, esas iguanas que ustedes vieron ahí, los domingos no comen. La iguana no come los domingos. Siga pensando en eso. Usted puede ponerle lo que quiera que la iguana, los domingos no comen. En Río Escondido, Héctor Urriola también. Aquí batea Michael Nieto, parte alta del secto. Vaya a guaitar iguana los domingos para que vea que no la va a ver comer. No, 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 deje ese cuento. Por ahí no comienzo ningún cuento. Ahí le hizo swing. Este es Juan Rujano, compay, el que batea. Que Dios honró en el segundo episodio. Sí, este es Rujano. ¿Qué bateó Nieto? Línea al torpedero. Línea al 6 fue Nieto entonces. Sí, el que terminó el episodio. El problema de Rujano es que no puede correr. Y cuando tiene esa lesión en esa pierna, hasta para hacer el swing, hasta para dar el paso, también le es problemático. El lanzamiento le tira, conecta una línea a las manos del harionero izquierdo, Rogelio Ricardo Pérez. Bien ubicado Pérez, línea seca, sólida de Rujano, pero mejor la ubicación de Rogelio Ricardo Pérez. Le pega sólido la pelota. Sí, sí, tiene fuerza, este muchacho tiene fuerza, pero un muchacho alto también, fuerte. Viene a batear aquí entonces a Alfonso Pinto. Acá me escribe Kiko Serracín, que va a ver si eso es cierto. Este domingo se va a ir al Parque Cervantes, allá en David, donde hay iguana, y va a llevar comida para ver. ¿Puedes llevarla? Que no van a comer. Pero ahí no comienza ningún cuento. Alfonso Pinto viene a batear. Saluda al olímpico Luis Sandoval. Oscar Villasanta también en Chiriquí. En David. Tiene un imparable en dos turnos, Alfonso Pinto. Sí, tiene un hit en cinco turnos, en seis turnos en esta serie. Ya estamos subiendo la loma. Ya estamos en el exacto, exacto episodio. No coma cuento, licenciado Batista. Ningún gago es gago para cantar y ningún cojo es cojo para bailar. No coma cuento. Hijo de tigre, sale rayado. La experiencia no se improvisa. Todavía está Jemir Vargas y está Pedro Muñoz. A ver, aquí hay un batazo por el jardín izquierdo. Va atrás el harinero, la bola lo bañó, pica y da contra la cerca. Allá devuelve la pelota rápidamente al cuadro. En segunda se metió Alfonso Pinto con su segundo hit del juego. El tercero que conecta a Veragua, doblete para Alfonso Pinto. Este es un cutarrazo, compadre. Clase de cutarrazo. Más descomunal, grosero, liso y atrevido. Ese batazo rugió como un trueno. Aquí la enredó en la majagua y bañó a Rogelio Ricardo Pérez. Doble el batazo. Alfonso Pinto. Es el tercero imparable que pega el equipo de Veraguas. Sí, tienen el honrón de Rujano, un sencillo de Pinto y un doble de Pinto. Y viene a matar Moisés Batista. Batista tiene dos nada, dos ponches. Ahora tiene dos hit en seis turnos en esta serie. La gente de Río de Jesús con Batista y Rujano. Este es el dogado del equipo de Panamá Este. Dice, hoy se gradúa Marielis Escobar. Recibe el título farmacéutica graduada en la Universidad de Panamá, oriunda de Guararec. Qué bien. Saludos, felicidades. Muy bien, colega suya. Sí, colega, felicidades. Saludos Jairo Pineda. Llegó 8 COVID. Sí, sí, ya me di cuenta. Tiro a segunda, quieto en segunda. Jairo Pineda en la barriada Don Pablo. Suerte, colega, suerte. Que Dios la bendiga. Una profesión muy bonita. La mejor profesión del mundo. De la bolita del mundo, amén. Tira segunda nuevamente, quieto en segunda regresó. Está cogiendo mucho terreno Alfonso Pinto en segunda. Dice Chombo Mendoza, la iguana no come el domingo porque van a misa. ¿Qué pasa, Chombo? Dice el doctor Guillermo González que ya las iguanas en el parque Cervantes no hay. Línea. La ola se va de hit. Viene anotando. Aquí Pinto. La tercera para el equipo de Veragua. Cañonazo de hit de Moisés Batista. Qué buen turno para Moisés. Aquí le pegó con fuerza. La fuerza de un toro. La golpeó sin misericordia, sin piedad, sin compasión. Esa pelota abramaba. El imparable que acaba de dar después de haberse ponchado dos veces. Moisés Batista pega imparable. Donde está Garibaldo. Y anotó como alma que lleva el diablo. Anotó Alfonso Pinto a la tercera. Tres a una está el partido. Ese es el tercer hit que da en la serie. Moisés Batista. Y viene Franco Rodríguez que tiene de dos. Nada hoy. Pero aquí lo importante de los imparables es cuando tú lo pegas cuando hay corredores en posición anotadora. Bateas en el cloche. Viene Paz. Rolando Paz. Viene la conversa. ¿Se lo lleva o qué? Yo pienso que sí. Ya hizo el trabajo. Jeremy Vargas. Tiene que buscar otro pitcher. Va a venir a buscar otro pitcher. Vamos a ver. Sigue la conversa. De Rolando Paz. ¿Qué me dice Fulín? Gabriel Aide. Fulín. Dígame. ¿Quién calienta? Por el equipo de los potros. ¿Qué tal compañero? Me copian. ¿Me copian bien? Todo clarito. Como el agua latinaja. Voto de confianza le dio. Sí. Sí, ahora aprovechando que el coche de Picheo Rolando Paz entra, el lanzador derecho, Andel Castillo calienta su brazo en el bullpen del equipo de los potros de Panamá Este. Martín Taramillo, como siempre con nosotros. Oye, Herrera no está jugando. No. Herrera tiene el saco a Panamá Metro. Otro que está viendo el juego es Israel Delgado. Israel me dice, hoy falleció en Cuba el gran Félix Isassi. Ah. De 77 años de edad tenía Félix Isassi, un gran pelotero de la selección cubana. Yo lo tengo a la gloria. Sí, Félix Isassi. Gracias, Israel Delgado. Israel tiene dos victorias sin derrota. Patazo de foul por la pestaña de un mosquito. Tenía pestaña postiza. Allá en Chiriquí, el guinero, hay de un rujano, veragüense nato, que radica en Chiriquí. Atacando los veragüenses, en esta parte alta del sexto, han anotado una en el segundo, una en el tercero y tienen una aquí en el sexto. Chemi Trujillo también, y José Guararé, y Turralde hasta Santiago. El lanzamiento de piconazo. Yo pienso que ya... Sí, ya le están dando bateadores de más. Ya Vargas hizo su trabajo, tiró buena pelota. Sí, ¿cuántas ha tirado? Ya ha tirado cinco un tercio. A mí me parece que le están dando bateadores de más a Jeremy Vargas. Mira que ya cuando tira la curva, Veragua se le va atrás y no se adelanta la curva. La espera. Licenciado Henry Hernández también. Ahora hay tiempo solicitado por el receptor Eduardo Rodríguez. Viene la conversa, va a cambiar el guante. Ah, se lastimó, se lastimó. Y ahí le van a agregar... Vamos a ver la doctora de turno si lo va a atender. Va a sacar una botellita, la botellita. Va a sacar la botellita blanca. El spray milagroso lo va a sacar. Déjenme ver si la... Sí, el spray. Ya lo sacó, compadre. Sí. Espumoso, frío. Licuefacto por compresión. ¿Por qué licuefacto por compresión? Porque se evapora provocando un enfriamiento. ¿Qué quiero decir? Una refrigeración de las áreas cutáneas pulverizadas. ¿Qué quiero decir? Un efecto analgésico deseado. Le ponen el spray y ya está sanito. Porque ese alivia el dolor, evita la hinchazón, también evita el hematoma, minimiza el riesgo de cualquier inflamación. ¿Por qué no usan? Ese spray milagroso. ¿Por qué no usan este spray en grande liga? No lo usan porque usted puede tener un golpe y en vez de convertirse en un golpe muscular, puede haber una fisura. ¿Pero entonces por qué se usa? Bueno, porque aquí se permite. Allá no, aquí se permite. Y aquí tradicionalmente se le ha aplicado todo a la mayoría el anestésico local. Ahí le cantaron ese lanzamiento. Al ver, haces tú un bien, a ver si te puede hacer un daño. Sí, porque te duermes. Te duermes, tú no sientes dolor. Y tú vas a utilizar. Saluda al doctor Arre. Ese sí conoce, compadre. El gran Totito Franco y Chiqui Pérez también. A ver, aquí hay batazo por segunda. Juega por segunda. Ah, en segunda era muy lento para pensar en doble play. Pero forzó el corredor Batista. Sí. De 4 a 6, selección para Rodríguez. Demela de nuevo, señor director. Mire cómo salta por la pelota, Moisés. Moisés cuando va salta la pelota. Ahí la saltó, pero no confundió a Wood. Otro segunda base se confunde porque cuando tú vas corriendo, él va en el ritmo, pero cuando la pelota, él ve la pelota, él la salta. Y eso tapa la visión del fildeador. Ahora lo van a echar afuera, lo van a sacar. Sí, entró Orozco. A Jimmy Vargas, sí. Entró Orozco ahora y se lo va a llevar. Cambio de lanzador. Ahora, ¿cuál es la debilidad o cuál es el problema de ese tipo de saltar la pelota? Que la pelota puede dar un pique malo y te puede golpear. Al golpearte ya tú has dejado por regla. Vamos, Fulín, Gabriel Aydé, dígame cuál es el nuevo lanzador. Número 30. Anderson, ¿me dijo algo así? Fulín. Compañero, compañero, cambio de lanzador en el equipo de Panamá este. Dale Jeremy Vargas y entra con el número 30, Andel Castillo. Andel, Andel Castillo Arce, así es. Un pelota de 18 años de edad. Andel. Andel o Andel. Andel, Andel, con N, Andel, 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 Jera, Castillo Arce. Anote Andel Castillo. Se fue Jeremy Vargas. Vargas trabajó cinco episodios, dos tercios. Se va perdiendo el juego. Le anotaron tres carreras, pero deja un corredor también en base que de anotarse le cargará a él. Le dieron un total de cuatro incogibles, un honrón, un doble, dos sencillos, recetó cinco ponches, dio tres bases por bola, también aceptó un sacrificio se va del juego y entra Andel Castillo vamos a ver cómo le va Andel Castillo aquí en esta parte alta del sexto episodio. Saludo a Marín Ledesma, también el ingeniero Erick Jaén, me pregunta cuando yo jugaba cuando yo jugaba, el dogado de nosotros todo lo que olfateaba todo lo que olía era mentol ya tú tienes mucha cachiporra y el mentol es el que prevalece el olor a mentol tú tienes que poner este mentol por todos lados y forrado como una momia por todos lados para poder salir del terreno y poder jugar antes era así una lesión de que descanso no, no, descanso no ponme mentol en cantidad ponme un anestésico venda y fuerte con espaladrapo y al terreno de juego los tiempos han cambiado han cambiado este es Kevin Pino el que viene a batear Kevin Pino tiene dos ponches Pino tiene dos ponches hoy pero es peligroso ayer cuántos ponches ayer se metió tres y los dos van cinco o sea, mira el muchacho tiene seis nada cinco ponches en la serie está metido un slum recuerden que el slum es psicológico el slum es mental ahora le voy a decir por qué sí, porque Kevin Pino bateó tres cuarenta y siete estuvo de líder de los bateadores en la ronda regular cuando tú estás metido un slum se va al corredor y lo esperaron esperado en segunda Franco Rodríguez y aquí termina la parte alta del sexto una rayita más para Veragua que gana tres por una un saludo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Este va el sexto, aquí viene a batear Roberto Acosta, Lenín Quintero y Eduardo Rodríguez. Sigue en la loma, Pedro Muñoz. Sí, el de la Montañuela en Atalaya. Vamos a ver cómo le va entonces a Roberto Acosta. Allá en el hospital de Cañaza, Efraín de León, viendo el juego. Roberto Acosta tiene un hit en dos turnos. Anoche bateó el 4-1. Anoche se tomó un ponche, hoy también tiene un ponche. Pero esta que se oye ahí, o este, no ha parado en el juego, compadre. No, 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 no. No, tiro y tiro. Una bola dos extra y la cuenta aquí para Pedro Acosta. De 2-1 hoy, anotó la única carrera que tiene el equipo del Este en ese segundo episodio. Solamente dos hits le han bateado a Pedro Muñoz hoy. Son esas cornetas plásticas. Uno en el segundo se lo dio Acosta, que fue un infil hit. Y un hit al jardín derecho de Kevin de los Reyes. Ha hecho buen trabajo, buen trabajo Pedro Muñoz. A pesar de las cinco bases por bola que ha dado. Ha ponchado a seis y ha boleado a cinco. No, ha ponchado a siete y ha boleado a cinco. Sí. Siete ponches. El que batea a Costa tiene un ponche de los siete. Ese lanzamiento quebradizo le ha funcionado. No se entrega, es fino. Ahí está el compañero. Dígame, compañero. Ya el bullpen del equipo dragüense, ya calienta con el número 55, Iván Pino. Aparecer este será el último episodio de Pedro Muñoz, o dependiendo cómo le vaya con este bateador. Vamos a ver. Ya está en el sexto episodio, Muñoz, el de la montañuela. El lanzamiento le tira, conecta, roletazo. Findea bien allá. Jesús Muñoz, anoten el auto en primera. Sigue el dominio de Pedro Muñoz. Dos imparables solamente para Panamá en este momento. Aquí viene a batear entonces Lenín Quintero, de uno nada, una base por bolo, una base robada. Se ve fresco todavía Pedro Muñoz. Ayer ganó Panamá, este es seis carreras a cuatro a Veraguas. En el primer partido, allá va el perro, compañero, así lo vi. Sí, ya vio el perro. Sí, ya lo vi. Aquí el que gana cuatro de siete partidos, el que gana cuatro, pasará a la semifinal. Se enfrenta al ganador entre Oeste y Boca del Toro. Para Veraguas sacar un triunfo aquí hoy es importantísimo. Es importantísimo. Porque siempre en dos partidos va a buscar un triunfo, no dos. Herrera consiguió dos. Bueno, dos es una ganancia, por decirlo así. Pero, porque vas para casa y vas a hacer tres partidos en casa, en el Claudio Nieto. Oeste dividió con Boca. Boca fue a sacar un triunfo y lo sacó. Boca va uno a uno a jugar a Changuinola. No es en Almirante el partido, sino en Changuinola. En el Calvin Bayron. Corrigieron, porque habían dicho que el jueves de mañana era... En Almirante. En Almirante. En Almirante fue el que se murió Olmedo Solé, en ese parque de pelota. En 1956 murió Solé. De Almirante salieron una cantidad de peloteros increíbles. Cuando Boca fue campeón, no le gustó, pero estaba afuera. Ese lanzamiento no estaba, estaba afuera. No le gustó a Muñoz. Se nota fresco todavía Muñoz. Mira que el Ketcher está afuera. Tiene un pie adentro y otro pie afuera. Ese lanzamiento está afuera. Parece strike, pero el pentágono está un poquito corrido hacia la izquierda. Él está afuera. Tiene un pie afuera y otro adentro. Va a ver, aquí hay batazo. Se mete bien el chor. Allá se enredó con la pelota. Va a haber error. Va a haber error aquí para Michael Nieto. La bola se le encasquilló, compadre. Se le encasquilló cuando iba a sacar la pelota del guante a Michael Nieto. Repeat, señor director, repeat. Vamos a verla. Como Michael Nieto. Ahí va a entrar Darían García. Pero Michael la apoyó Nieto y ahí se le encasquilló. No la pudo sacar del guante. Así que déle en error. Este va a ser el primer error que cometa hasta el momento. ¿Cuánto error cometió Verago ayer? Tampoco no cometió error. Verano, un gozo en error. Se lo llevó. Dígame, Fulín. Así es, cambio de lanzador. Se va Pedro Muñoz. Y entra con el número 55, Iván Pino. Así que viene Iván Pino a lanzar. Número 55, Iván Alberto Pino Ramos. Número 3, 16 años de edad. ¡Qué buen trabajo! Me quito el sombrero ante el trabajo de Pedro Muñoz, compadre. Pedro Muñoz tiró cinco episodios, un tercio. Se enfrentó a 18 hombres de manera oficial. Le anotaron una carrera. Le pegaron solamente dos incogibles. Él recetó siete ponches. Dio cinco bases por bola. Deja un corredor en base que al anotarse le cargará a él. Él se va ganando el juego. Ya que tiró cinco, un tercio. No puede perderlo porque ese hombre si anota, él tiene ventaja de dos carreras. Sí. Pero puede quedar sin decisión. Si lo pierde Veragua, será responsabilidad del bullpen. Iván Pino, el nuevo lanzador. Sí, ahí entró y lo sacó Abdiel Ramos, el director del equipo de Veragua. Qué buen trabajo de Pedro Muñoz, de la Montañuela de Atalaya, hoy en el José de la Luz Tonso. Recuerden que Veragua va a jugar en el Ramón Cantera. Se había dicho al principio que era en el Roberto Flacobal Hernández. Pero como Cocle tiene que salir a sus partidos de visitantes allá en Chiriquí, Veragua va a jugar en el Ramón Cantera. Eduardo Rodríguez es el que viene a batear en este sexto, sexto episodio. Saluda al licenciado Juan Pardo Guerra. Sexto episodio. Mucha gente de Veragua. Si la gente quería ver a Veragua aquí a través de RPC, eran las... La gente escribía cuándo, cuándo van a dar el juego de Veragua. Aquí está Veragua. Aquí está el juego de Veragua. Con Panamá este. Nos faltaba Veragua. Aquí está el juego de Veragua. Solicitado por la fanaticada. Vamos a ver cómo le va entonces a Iván Pino. Iván Pino tiró 11 episodios, un tercio. Actuó en 7 juegos en la ronda regular y solamente abrió uno. O sea que este es un relevista por excelencia. Permitió 7 carreras todas limpias. Volvió a 5, ponchó a 10. Tuvo una efectividad de 5.56. No ganó, no perdió. Es un relevista por excelencia. 7 salidas tuvo 6 como relevo y una como abridor. La efectividad no fue buena. ¿Cuánto fue? 7. Muy alta. Sí. Muy alta. Vamos a ver cómo le va hoy ante Panamá este. Lo importante para el equipo de Veragua es que tira strike. Sí. Tira strike. Un pitcher que tira strike tiene ventaja. Puede ganar. Un pitcher que tira strike, que venga por allí. Saluda Pepe Mendoza. Y más cuando es relevo. Saludo Ibania, Ibanie Almanza para la Academia Futura Estrella de Atalaya Juega. Que dirige Héctor Vega. Ibaniet Almanza. Así que mañana, la segunda copa del centenario, los 100 años de Guararé Arriba, en el estadio de Guararé Arriba. Van a estar participando la familia Jan Castillo, Cedeño Cárdenas, Espino Lemus y Cano Sánchez. Uniendo a la familia, los invita el pueblo de Guararé Arriba, mañana, desde bien temprano. Celebren. Va a haber premio al primero, segundo, tercer y cuarto lugar. Y también a la mejor barra. Saluda Navid Sánchez, en Santiago. De cabeza se tiró Lenín Quintero. El coste de primera base, Celestino Jiménez. El pelotero, Celestino Jiménez, el coste de primera, de Panamá Este. Lanzamiento de strike, cantado, el tiro a primera, quieto en primera. Mucho terreno coge Lenín Quintero, en primera base. Ya estamos en el sexto episodio de Parte Baja. Veráguas sigue marcando el camino, tres carreras a una. No se perdieron 6 a 4. 6 a 4. Pero tuvo disputado ese partido, 6 a 4. Muy parejos están estos equipos. Ya es cuestión desde Bulpén, como se dice. Ya salió Jeremy Vargas y salió Pedro Muñoz. Los dos abridores. Tira a primera, regresa rápidamente. Que coge mucho terreno Lenín Quintero, en primera. Saludo a Rigo Valdelamar. Esto va como entierro de magnate, de magnate. Dos horas 45 minutos, estamos en el sexto. Súper demorado. Lento, súper lento y parado totalmente. Le pega a las cuatro horas el jueguito. Anoche tuvimos un juego de cuatro horas 39 minutos. Herrera Metro. Se va al corredor, el lanzamiento bola. Va el tiro a segunda. Quieto en segunda. No ha llegado la pelota segunda, Moisés Batista, esta noche. El tiro fue malo, fue chorobado de piconazo. No la llega Moisés Batista. Así que va a ser robada la segunda para Lenín Quintero en este partido. Si coge la pelota, lo hubiese sacado, pero fue en pique cortito. Era muy difícil. Lo que pasa es que él la está poniendo de un pique ahí, pero ahí el infil no ha cogido un piconazo. Sí. Saludo a Arcesio, el tuto castrellón. Después de que termina el partido, compay. El último episodio. Ganó Cocle, dice, tuto, 6 a 2. Base por bola. Sí, base por bola aquí para Eduardo Rodríguez. Cocle obtiene su segunda victoria ante Chiriquí. Ahora va a ser tres partidos allá en el Kenny Serracín. En el Kenny Serracín. Dos, tres, dos. De ser necesario, dos más en el Ramón Cantera. Ganó Cocle, 6 a 2. Gracias, Arcesio. Arcesio, el tuto castrellón. Después que terminan los partidos, compay. El último episodio. El último episodio. Este es Rodríguez que viene a batear. O sea, mañana... Mañana los juegos son Bocas... Oeste... Herrera. Herrera. Con Metro. Con Metro. Allá en el Claudio Nieto. Ya Bocas va al Changuinola. Y Herrera va al Claudio Nieto. Bocas va con 1-1. Y Herrera va con 2 ganados, 0 victoria al Claudio Nieto. Mañana es un lleno completo en el Claudio Nieto. Los herreranos están entusiasmados. Sí, había mucha gente de Herrera anoche en el Rod Caru. Mucha gente. El lanzamiento extra y cantado. Diciendo una reacción aquí la gente de Chepo. La gente de... El Este. Una carrera por episodio ha hecho ver agua. Lentamente la gallina maiza. A maíz va llenándose el buche. Igual que este. Rodríguez tiene de 2 nada en el juego de hoy. La mayoría de estos lanzadores son curviadores. El lanzamiento extra y se lo cantaron. Ahí está el perro, compay. Ya vi el perro, compay. Ya lo vi. ¡Eh! Ya lo vi. ¡Eh! 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 Cierre del sexto episodio en el José de la Luz, Donson, en Chepo. Atazo allá por tercera, foul, dice el árbitro. Foul. Indicó el árbitro de tercera, Fernando Ibáñez. Ahí está el perro, compay. Tratando de ubicarse. Ese es territorio de él. Familia Murgas, en sintonía. Dice Eduardo Márquez que el juego en Almirante. No, lo cambiaron, Eduardo. Sí, lo cambiaron. Lo habían programado en Almirante. Mandaron un comunicado que era en Almirante, pero después mandaron otro que es en Changuinola. En el Calvo Invairo. Saludos a Eduardo Márquez, la gente de Trifty. Hay un corredor emergente. El número 15, Rogelio Pérez, Vargas. Rogelio Pérez, Vargas. Recuerde que hay Rogelio Ricardo Pérez. Este se llama Rogelio Daniel Pérez. Corre por Eduardo Rodríguez. Sí. Rogelio Daniel. Los dos son hermanos. El otro juega al Jardín Izquierdo. El otro se llama Rogelio Ricardo Pérez Vargas. Este que corre se llama Rogelio Daniel Pérez Vargas. Hoy están jugando Herrera y Los Santos en el Claudio Nieto. Juegos de preparación de la categoría mayor. Están 4 a 4 en el noveno. Héroe villano. Lo ponchó. Ahí se poncha. ¿Por dónde se va? Váyase por la orillita, Rodríguez. No refunfuñe. No tire casco. No, no, no. No se enoje. No, no se enoje. No, no tire casco. Métase en la fosa. Y por favor, entiérrese. Cómo cortó ese lanzamiento. Un rabito de puerco. Miren cómo corta hacia abajo. Y falló la canica. Lo dejó viendo Cocuyo. No la coja con el bate. No, no. Se enojó, se enojó. Ahí están las niñas, compadre. Las niñas. En el José de la Luz Tonzo, pero niñas veragüenses. Hay gente de Veragua apoyando al equipo. En el José de la Luz Tonzo. Hay momentos de tiempo, compadre. Ahí Orozco llamó al... Compañero. Dígame. Sí, lo que reclamaba el manager de Veragua y el ramo es el número, ¿no? Parece que hubo una confusión en la hora de la alineación. Porque los dos Pérez, los hermanos, tienen el número 19 en la alineación. Pero debe ser el 19, Rogelio Ricardo Pérez. Y el 15, el Rogelio Daniel. Que entró a correr. Que entró a correr, el número 15. Sí, así está en el roster. En la alineación pusieron los dos números 19. Sí, pero eso no tiene ningún daño de ninguna clase. Eso no... Por número no. No pasa nada. Solo se corrige. Lanzamiento bola. La primera. Una bola no es extra. Este es Rogelio Ricardo Pérez. Este es Ricardo. El que corre en primera es Rogelio Daniel. Los dos hermanos. Este aparece con el número 19. Atacando el equipo del Este. Tienen las del empate en circulación. Pero hay dos agos. Defendiéndose el equipo de Veraguas. Ante el ataque del Este. Con mucha calma, Iván Pino en el montículo. Mucho tiempo, mucho... Demoran mucho. Los pitchers demoran demasiado. Entre lanzamiento y lanzamiento. Mucha demora. La seña la da el coach. De Veraguas se la pasa al receptor Muse Batita y este a Iván Pino. La seña viene de la banca. De parte del coach. Lanzamiento va al tiro a primera. Estaba jugando atrás. Dice, pide calma allá. Alfonso Pinto. Rodrigo Teño es el que da la seña al receptor. Fíjense el receptor. Cómo mira al dogado, Moisés Batista. Él se agacha. Mira al dogado. Ahí le cantaron el strike 1 y 1. Fíjense el receptor. Moisés Batista. Moisés Batista mira al coach Rodrigo Teño. Al dogado. Ahí lo miró. Ahí da la seña a Teño. Y ahora el receptor se la da. Le pidió cuatro, cambio. Cuando tú pides cuatro, con los cuatro dedos, cambio. A ver, aquí hay bandazo de foul. Y ahí le tiró cambio. Sí. Le quita, le pone, le pone y le quita. Y le da excelente resultado. Debería utilizar la anatomía porque cuando hay corredor en segunda, el corredor en segunda se fija y se da cuenta la seña que está pidiendo el receptor. Pero ese es el sistema, el aspecto técnico del equipo de Veragua. Que Teño, Rodrigo, el coach de lanzadores, es el que da la seña. Que va a tirar Iván Pino, se la da Moisés Batista. Observe la mirada del receptor de nuevo. Ahora el receptor, mira al dogado, miró a Teño. Teño le dio la seña, ya la tiene, ahora se la pide. Cambio. Afuera. A mí me parece que ese lanzamiento lo hizo mal el receptor, porque está corriéndose hacia afuera. Aquí avanzaron los corredores, a tercera y segunda. Sí. Ahora están a tiro de hit. Doble robo. Ahí apareció el 15 de Rogelio Daniel. Ahí se ve Fulín, ahí al fondo. Sí, 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 Fulín está en todo. Fulín está dentro del terreno vivo. Permitido por el árbitro. El magistrado es el que dice quién puede estar y quién no puede estar dentro del terreno. Orden del magistrado. Porque si ocurre algo, él tiene potestad de parte del que manda. El que manda en un partido de béisbol es el que más pelotas tiene. ¿Y quién es el que más pelotas tiene? El magistrado. Ahí sacó el pie. Ahora pide tiempo. Él no tiene apuro. No, con calma. Dice, estoy viendo al receptor. Le dice al coche de picheo. Viajecito de Chepo ahora a Panamá. Yo imagino que Veragua duerme en Panamá. Sí, sí, sí. Mira lo que me dice Tabo Trujillo. ¿Qué observó de los dos perros? La perra está trucha y el perro con la cola larga. Yo no me di cuenta de nada de eso. Ahora, ¿de dónde es ese perro trucho? Dejé tranquilo ese perro. Ese perro trucho. Vamos a ver, aquí hay una línea de fauna. No, compa, yo le pregunto. ¿De dónde es ese perro trucho? ¿De Chepo? No, de Rabo. Saluda la gente en San Martín. Tres a una ganando Veragua. Espera turno, Yoandri Garibaldo. El equipo mayor de Veragua ha sido dirigido por Sicto Garibaldo. Es de aquí, de Chepo. De Chepo. Es el director del equipo mayor de Veragua. Familia Sánchez Pereira hasta las guías. Las guías abajo de Calobre. 100% apoyando a Veraguas. El hijo de Cocó y Chavarría también. Viendo el partido. Que abre demasiado el receptor. Ya tenemos tres horas de partido, compadre. Sí, sí. Tres horas. Todavía no. Dos horas y cincuenta y seis minutos. Todavía falta. Falta un poquito. Un minutito. Ayer en Herrera, Panamá Metro. Cuatro horas y treinta y nueve minutos. Oh, no sabía cómo sentarme. Vamos a ver, batazo de faun. La bola va. La bola pica. Y se forma el pica pica. Pica aquí, pica allá. Y se forma la locura. En el José de la Luz Thompson, en Chepo. Sigue bateando. Rogelio Ricardo Pérez. Por ahí pasó la perra trucha de nuevo. Contra la pared de hoy, el equipo de Panamá. Este, dos hilda más bateado. Batazo por el short. Recoge bien nietos. La jugada en primera noche en el out. De seis a tres. Seis episodios completos. Veragua tres. Panamá es de una, compadre. Proigencia. ¡Vamos! Proigencia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Para poder seguir deleitando de este partido entre Veraguas y Panamá Este. Lo interesante de esto que hemos perdido está la comunicación con Fulín. Con Fulín. Todo, todo lo hemos perdido. Pero bueno, esté pendiente. Vamos a hacer otra pausa y ojalá que se pueda retomar la transmisión. Adelante, señor director. Gracias. 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 Dos veces la peluŞ todo continúa allá en el José de La Luz, son 4 a 1 está ganando Veraguas ahora, pero nosotros no recibimos la señal. Sí, anotó una carrera en el séptimo episodio. En este momento batea el equipo de Panamá Este batea en la parte baja del séptimo, así que Veragua vince al equipo de Panamá este cuatro carreras a una. Bueno, parte baja del séptimo. Están trabajando para ver si se puede recuperar la señal no nos queda otra cosa que esperar sí, vamos a esperar así que bueno la verdad que son cositas que imprevistos que se presentan en las transmisiones que nosotros no tenemos control hemos perdido la señal y va a ser difícil poder recuperarla 4 a 1 está el juego el partido está siendo transmitido por RPC Radio allá está Alberto Beto Gómez para los que le quieran dar seguimiento en cuanto a nuestra transmisión por RPC nosotros vamos a estar regresando el lunes, el lunes vamos a tener más béisbol aquí en RPC el lunes a la una de la tarde también clase de cutarrazo gracias por habernos acompañado lo lamentamos muchísimo, 4 a 1 estaba ganando Veragua, está en el séptimo inning así que manténgase en al tanto RPC Radio transmitiendo y también en nuestras redes, buena noche gracias a todos los que nos acompañe en el próximo vídeo gracias a todos los que nos acompañe en el próximo vídeo gracias por ver el vídeo Gracias.